Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, hasta ahí como siempre. Bueno, como siempre, a ver, en las últimas semanas hemos estado de vacaciones, lo sabéis porque creo que más de uno se ha escuchado el último programa, el 17, hasta dos veces porque nos echaba de menos, que alguno lo ha dicho. Bueno, que estamos aquí ya, que nos encantaría decir que no ha pasado nada aquí durante los últimos días, pero es que precisamente esta misma semana nos ha dado una alegría tremenda Nintendo y nos ha dado contenido así para contar con pasión, como siempre hacemos en la vuelta de Bandal Radio, el primer programa de este 2018. Así que vamos ahora a saludar al resto de gente que está conectado. Hoy no están todos, hay alguno, porque otros siguen de fiesta, por lo menos. Están todavía esperando a los Reyes Magos. Habéis sido muy malos, no os van a traer nada más, por mucho que estéis en la puerta esperando a que lleguen. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo has pasado las Navidades? ¿Te han traído muchos Reyes? Pues muy bien, las Navidades yo las sobrevivo y aquí estoy, así que bien. Y nada, y con ganas de volver a hablar con vosotros de videojuegos, que hacía mucho que no hablábamos. ¿Te has regalado algo? ¿Te has permitido algún caprichín o pasas? Da igual cualquier otra época del año para hacerlo. Efectivamente, si necesito algo, pues me lo compro, no espero a las Navidades. Así que realmente ni me he comprado nada, ni me han regalado nada, para que veáis lo navideño que son. Bueno, yo creo que no eres el único. Hay muchos de nuestros oyentes que también pasan de todo esto y ya hay otros momentos cuando uno quiera hacer un regalo, lo hace con el corazón y ya está. Hablando de corazón, Sara Borondo, muy buenas. Hola, corazones. ¿Le has puesto muchos corazones en los regalos que has hecho estas Navidades? Pues es que ya me he pasado un poco como a Jorge, que soy poco regalera. Entonces a mí Papá Noel me dejó unos calcetines, que es muy apañado Papá Noel, y bueno, en casa a los chicos y poca cosa más. ¿Y te han traído algo de gamer? ¿Alguna cosita o nada? Eso es cosa de trabajo. Bueno, pues bienvenida Sara. Alfonso Arribas, hola. Muy buenas. Dime que tú sí, por lo menos has regalado algo y te han regalado. Fíjate que yo me considero una persona con poco espíritu navideño, pero madre mía, esto parece un funeral. Venimos de las Navidades, que se come bien y hombre, algo hay que regalar y que te regalen. Siempre hay esa ilusión, por la mañana con un chocolatito y unos churrillos a abrir algún regalo. ¿Y te ha caído algún regalo gamer o no? Pues un teclado que me hacía falta y rechacé dos regalos importantes. Uno de ellos era el Apple Watch, que me lo dijeron que me lo iban a comprar y dije no, no quiero gastarme dinero en cosas que no voy a utilizar, así que pues eso, luché contra el sistema y le vencí. O sea, realmente tuve poquitos regalos, así que bien, contento. Bueno, Alfonso, ahora que has dicho eso, quiero aclarar que aunque no me han regalado nada, sí que he regalado, porque si no quedo como el Grinch. Y por ejemplo, he disfrutado mucho pues regalando a mi sobrino, que ya empieza a ser un jugón como yo, pues he disfrutado muchísimo regalándole videojuegos y viendo cómo los descubre y cómo los disfruta. Y me acordé de Alberto porque le regalé el Lego Star Wars del episodio 7 y me pareció una auténtica pasada y me lo pasé jugando con él. Ah, bueno, yo regalar videojuegos yo sí. Es decir, en mi casa a mis hijos les han dejado el Ultra Sur, el Ultra Luna, los Pokémon nuevos. Eso sí que hemos caído ahí, ¿ves? Está pasando como el efecto este de hacer o buscar un GOTY cuando estás acabando el año y nos dejamos los de los primeros meses, ¿no? Los videojuegos potentes que han... Claro, a estas alturas es como que se nos han olvidado las vacaciones, las navidades y rascando un poquito, ¿veis como habéis hecho algún regalo? Seguro que ha regalado algo, lo que sea, relacionado con la saga Star Wars No me equivoco, seguramente, en nada. Alberto González, muy buenas Muy buenas, José, ¿qué tal? Pues efectivamente, lo has clavado porque he regalado un disfraz de Rey, un BB-9, que es el nuevo robot este así como BB-8 pero maligno, cositas de la guerra gala has regalado un montón y la verdad es que gusta mucho que te regalen pero mola muchísimo regalar, sobre todo en estas fechas, mola, eso me encanta Y dime que te han regalado algún disco especial de música. ¿Tú qué crees? Pues efectivamente me han regalado, agarrados estos, queridos oyentes de Bandart Radio, las dos ediciones especiales del disco de Tedorswitz, que es muy fuerte, ¿sabes? Es decir, repetir el disco dos veces, pero como hay dos ediciones las tengo que tener las dos, si no, no soy feliz Claro, y va muy bien cuando alguna silla, cogí alguna mesa, lo pones ahí debajo y oye te queda calzado, calzado, ¿eh? ¡Qué malo eres! ¿Qué te diga? ¿Te tengo que dar caña? Bueno, no me has defraudado Y Enrique García, muy buenas. Muy buenas, José ¿Qué tal, equipo? Yo, pues bueno, antes que me preguntes de regalitos, algo ha caído. No me he autorregalado nada de videojuegos porque me he puesto un propósito de este 2018 y es completar lo que tengo pendiente antes de comprarme cosas nuevas. No sé si podré pero lo intentaré al menos. Parece ser que aquí el único que ha recibido algo relacionado con videojuegos que va a utilizar mucho, soy yo, que es un mando élite de Xbox que acompaña perfectamente a mi Xbox One X y que le voy a dar una caña terrible durante este 2018. Así que Yo quería decir que esta Navidad he visto a Enrique jugar tanto al Snowblade Chronicles 2 que es como si lo hubiera jugado yo ya y se me quitaron las ganas Era un juego que me quería comprar y venga a ver capturas, venga a ver capturas ahí, japoneses, para arriba y abajo, colorines y es como y se me han quitado las ganas y no me lo he comprado. Pero que tal está Enrique, en serio. Muy bien. Vamos, Carlos ya lo dijo en su review. Carlos, no me fío A mí me está gustando es un juego muy japonés y si jugaste al Snowblade X en Wii U es creo bastante más ordenado que el X, lo cual está muy bien. Oye, por cierto Enrique, antes de entrar en la sección de noticias en el parche este que ha recibido la One X del Puff la verdad es que se notan algunas cosas sobre todo la jugabilidad en muchos puntos donde antes iba un poco renqueando Sí, yo los vídeos que he visto de comparativas y tal se nota, se nota ¿Sigues dándole mucho? ¿Le has dado mucho estas vacaciones? Al Puff, sí, bastante ayer le di bastante Vamos, ayer llevo dándole, no paro prácticamente de 7 días a la semana te puedo decir que 4 mínimo juego Estás muy enganchado, ¿no? Tengo un problema ayúdame ¿Te había pasado con otro juego hace tiempo? Pero hace mucho, mucho, mucho ¿Con cuál? Pues con el Team Fortress Classic y con el Counter Strike Madre mía No eres el único es que además algún compañero me lo ha dicho que está enganchadísimo como nunca antes con ningún otro juego en casos que ni siquiera otros juegos tú sí que puedes apuntar a alguno pero que es el primero al que se han enganchado muchísimo y lo que queda Sí, pero bueno, te digo que si sigo así en 2-3 meses ya os pediré ayuda Bueno, ya sí tú levanta la mano y a ver qué podemos hacer Hoy supongo que Rubén Mercado tiene que venir pero como ya sabéis que tiene aparte del trabajo habitual el trabajo de ser padre que hoy en día no es cualquier cosa pues vamos a dejarle que en algún momento se conecte y pueda hacer su sección Nosotros tenemos contenido de sobra hemos repasado rápidamente así como he dicho vacaciones y cada vez que decía vacaciones lo percibía había unos cuantos del equipo que me mandaban rayos en plan cállate has tenido tus vacaciones los demás no vale tío cállate Sí vacaciones digo de banda radio solo de eso Bueno, venga que tenemos que comentar justamente esta semana estábamos muy pendientes dentro de la reacción a ver cuando sabíamos teníamos noticias del Nintendo Direct Bueno, no solo nosotros sino todo el mundo desde medios rusos que decían una cosa que luego la cadena GameStop publicó un tuit en el que parecía ayer fue además antes de ayer que decía que bueno que en 45 minutos comenzaba el Nintendo Direct pues al final se ha confirmado y ya lo tenemos aquí y Jorge había mucho hype estaba arriba 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 del todo pero no ha decepcionado absolutamente nada sobre todo empezando por ese Dark Souls Remaster que ya tiene fecha 25 de mayo que se suma al catálogo de Nintendo Switch ahí es nada Bueno, no te habla decepción a ti pero yo si he leído comentarios negativos por ahí en bandas en las redes sociales de gente que bueno que se esperaba un poquito más porque se habían hinchado mucho los rumores Claro, eso es que el hype estaba demasiado arriba y luego las expectativas es lo que pasa pero es que si quitas eso los anuncios están más que bien se habló de que podía mostrar Bayonetta 3 por primera vez del nuevo Pokémon no sé qué Metro Sprint 4 ya sabes la gente se crea ahí unas películas y luego pues se decepciona esto es muy habitual con el Nintendo Direct y más este que no lo habían anunciado previamente porque tú me preguntaste ¿va a haber Direct esta semana? y te dije yo digo ya no lo va a haber porque no lo han anunciado lo que pasa que el truquito ha estado en que no era un Direct normal era un Nintendo Direct mini le han puesto a la coletilla esta como para decir no se espere gran cosa es más pequeñito 15 minutos pero para mí vamos en 15 minutos no se pueden anunciar casi más cosas también te digo una cosa que casi lo que más me ha divertido de todo esto de Nintendo Direct fue la previa de ayer cuando Nintendo América publicó este tweet tan enigmático de un chibi robo ardiendo en llamas y sin poner nada más la gente se volvió literalmente loca en internet en Twitter en los foros creando memes bromas y ha sido divertidísimo de hecho las cuentas de Twitter de otros videojuegos se liaron a crear sus propios memes a contestarles no sé fue todo divertidísimo y bueno al final y al cabo era como una especie de teaser de lo que iba a llegar hoy que era el anuncio del Dark Souls Remastered con ese hombre ahí alzando los brazos al sol que también además de para Switch llega a PS4 One y PC el 25 de mayo y bueno pues con una serie de mejoras gráficas han confirmado que en Switch en modo portátil irá a 720p en modo sobremesa 1080 y a 30 frames por segundo en cambio en PS4 One y PC el juego irá a 60 frames y en PC llegará hasta 4K nativo y en PS4 Pro y en One X pues 4K de este dinámico como el dúo y nada pues no sé qué os parecerá sobre todo Enrique que es uno de los mayores fans de aquí de Dark Souls pero para mí es una excusa perfecta para volver a jugármelo hace muchos años que lo jugué y además lo jugué en unas condiciones no del todo favorables en 360 que el juego tenía unos problemas de rendimiento muy serios había en zonas que bajaba el frame rate hasta 10 y pues jugarlo fluido y con mejoras gráficas y bueno pues es una excusa más para volver a un juego que ya se puede considerar sin duda un clásico incluso me atrevería a decir una obra maestra Pues sí un juegazo que lo tenemos ahí latente y sobre todo la oportunidad lo hemos estado bromeando antes la oportunidad de poder jugar a Dark Souls al primero en cualquier parte incluido el baño es todo un placer para todos los fans de la saga y para los nuevos jugadores porque recordemos que pasa con esto como con otras licencias que están saliendo ahora Nintendo que nadie ningún usuario que solamente se haya ceñido a consolas de Nintendo ha podido jugar a la saga Souls y a Demon's Souls tampoco porque fue exclusivo de Playstation 3 y es una buena oportunidad para iniciarse es una muy buena oportunidad para rejugarlo en Play 4 en One y también en PC que sale esta remasterización y a mí lo que me sorprende es que ya han dicho de forma muy transparente y detallada el tema de las resoluciones y me sorprende que digan que en Switch se van a ver a 1080p yendo en tele y a 720p 30 frames en modo portátil todos sabemos que los Souls nunca han destacado por tener un rendimiento ejemplar incluso la versión de PC que salió en la primera era un poquito lamentable o sea que que a ver estoy muy tengo mucha curiosidad por ver como no sé si Front se ha encargado directamente de esta remasterización o la han externalizado en ver como se ha adaptado y en ver sobre todo como rinde como rinde en Switch que me pica mucho la curiosidad Enrique no sé si has visto lo del precio yo lo he visto en una web americana que van a ser 40 dólares creo que están muy bien si 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 y yo preguntaba Bandai y Nanko aquí en España no me han respondido todavía pero bueno imagino que serán 40 euros yo sobre todo la duda la tenía si la versión de Switch iba a costar lo mismo que la de PS4 y One por eso del cartucho de siempre y demás pero precisamente yo el precio que he visto se refería a Switch que en Switch va a costar 40 dólares así que yo imagino que eso que es el mismo precio en todas las versiones luego habrá que ver incluir el DLC que no lo hemos dicho que también es interesante y también el modo multiplayer que aumenta de 4 a 6 jugadores así que bueno no está mal ahora falta esperar para ver imágenes o vídeos de hasta qué punto lo han remasterizado y si han tocado las texturas la iluminación y ya está de qué manera lo han mejorado también ver como si esto bueno ya lo hemos visto con otros títulos que han sido un poco de prueba de fuego en el caso de CESDA con Dune y con Skyrim y tal a nivel de venta o en el caso de Rockstar con Eleanor veremos a ver qué tal funciona esto comercialmente porque si va bien deja abierta la puerta a que va a haber la remasterización del 2 ese es Colarro de Fersen que ha salido en Play 4 y en este caso en One y en PC que no creo que haya mucho problema en adaptarlo a Switch estaría genial tener la saga completa ya veremos si con el 3 se puede obrar el milagro bueno ya sabéis que no soy muy fan de Dark Souls porque doy contra un muro soy demasiado mayor para jugar a eso pero sí que me han llegado bastantes mensajes por Whatsapp de gente que tirando billetes a la pantalla en plan dármelo ya y es curioso porque justo estaba en Vandal y había tres noticias era Ubisoft anuncia Assassin's Creed Roach de Remaster para Play 4 y Xbox One Dark Souls Remaster y Final Fantasy 12 de Zodiac llega también a PC es como todos nos quejamos de los remaster hasta que aparece uno como Dark Souls y empezamos a flipar en colores o sea que se cumple un poco la teoría esa de que no hay remaster malos sino simplemente remaster como los que no pide la gente que seguramente sea el Roach que no sé quién habrá pedido Assassin's Creed pero otros como Dark Souls pues simplemente lo tienes que hacer y la gente se te tira al cuello por ello porque están deseando de jugarlo así que bueno me gusta el concepto de Switch veremos a ver si como dice Enrique ofrece un buen rendimiento yo no dudaría de que estuviese por debajo a nivel gráfico y tampoco sería algo negativo para la versión en la consola de Nintendo pero bueno aún así ya os digo es una opción genial para aquellos que se desesperan pues bueno si te lo llevas de manera portátil en la cama o en el baño pues a lo mismo se va la Switch por el retrete también en alguna desesperación de esas si yo creo que lo van a vender con una funda de titanio o algo porque puede sufrir mucho la consola con eso pues mira que yo estas navidades un juego que aprovechando que fui a casa de mis padres y que no tenía internet allí al que le di fue al Super Mario Odyssey pero desde luego es una noticia estupenda el poder saber contar con unos cuantos títulos que se han anunciado en este Nintendo Direct Mini claro solo hemos hablado de Dark Souls y si Alberto quiere decir algo ahora enseguida le voy a dejar que comente sobre qué le parece que salga este título para la Switch pero es que también se ha anunciado el Donkey Kong Country Tropical Freeze para el 4 de mayo el juego de Wii U ahora en Switch un juego que vamos yo lo que he visto me ha encantado y esperando al juego de tenis el definitivo que va a llegar este año espero pues iremos tirando en la primavera con Baneo Tennis Aces que además es un juego inédito no había salido ninguna vez que yo recuerde Jorge no, no es un juego totalmente nuevo otro Mario Tennis que se nota que está hecho de manera nativa para Switch se ve visualmente muy bien y la gran novedad es que por fin vuelve a tener un modo historia como las entregas antiguas de Game Boy y esto me parece genial porque los juegos deportivos así que hace Nintendo a veces están bien pero quizás lo que les falla es un poco la profundidad o que tengan un modo para un jugador currado y que tenga un modo historia como los antiguos Mario Tennis o el Mario Golf creo que es una gran noticia y yo simplemente por este motivo ya le tengo muchísimas ganas de echarle el guante y como hablabas antes con Carlos que ya a ver si se animan con los modos historia en los juegos Nintendo y en el próximo Mario Kart se atreven a meter un modo historia que es algo que vengo pidiendo hace un montón de años pero bueno de momento que eso que tenemos aquí un Mario Tennis que pinta muy bien y que parece que para un jugador también va a ser muy disfrutable ¿qué más se ha dicho en el Nintendo Direct? Mini pues se ha puesto fecha al Kirby Stars Allies que sabíamos que iba a salir pero no sabíamos cuándo exactamente el 16 de marzo o sea febrero bayoneta en marzo el Kirby luego una edición del museo Irule Warriors que se va a llamar Definitive Edition también atención aquí ya lo sabrán todos los fans la puesta al día del juego de culto de DS que es The World Ends With You Final Remix un nuevo tráiler también se ha podido ver con contenidos exclusivos del juego Payday 2 que saldrá el 23 de febrero hay más cosas no vamos a repasarlas todas pero destacaría también el Battle Pack de los nuevos Pokémon para Pokémon Tournament de X que se va ya está disponible me parece han dicho ahora ya en unos días en fin Alberto ¿qué te ha parecido este listado de juegos así rápido que he hecho pero que seguro que has leído la noticia en bandal.net y la pueden leer todos los oyentes con vídeos etcétera ¿qué te ha parecido todo esto? una razón o razones más para engancharte a la Switch de hecho es que lo comentaba con nuestro compañero con Carlos Leiva que me parece que ha sido un Nintendo Direct muy condensado con muchísimo contenido un poco tiempo pero que te deja ver como diciendo vamos tan bien con Nintendo Switch y tenemos tanto catálogo y tenemos tanto que presentar ¿qué vas a hacer de este pequeño Nintendo Direct Mini para decirte que en los próximos meses pues vas a tener juegos muy interesantes y algunos pues que no te vas a esperar porque a ver lo del rumor de Dark Souls pues se venía diciendo pero bueno está bien confirmarlo es muy interesante ver que no abandonan Pokémon Tournament sino que con el Battle Pack que has comentado vamos a tener nuevos personajes para jugar en el juego de lucha que es muy interesante se ha dicho la fecha de lanzamiento de Fe el indie de Electronic Arts este que es como una especie de zorrito que vas por la naturaleza que es muy interesante no sé creo que ha sido pues precisamente eso como una especie como de declaración de intenciones para los primeros meses del año con cosas muy 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 buenas con contenidos para juegos ya publicados y aparte pues con la confirmación de que Switch a lo poco a poco se está convirtiendo pues una especie como de consola en la que puedes jugar aquello que no pudiste jugar en Wii U si no la tuviste porque tenemos el Donkey Kong Country Tropical Freeze que es un juego que repito Carlos me dijo que era increíble que me iba a encantar lo probé en Wii U me gustó muchísimo y ahora tengo unas ganas horrorosas de jugar en Switch también tenemos ya la fecha de lanzamiento del Kirby Star Aliens que es también un juego muy curioso que creo que también puede funcionar muy bien en la consola de brida de Nintendo y un título que ya tenía la espinita clavada porque no jugué en 3DS ni en Wii U que era el Hyrule Warriors que ahora viene con la mejor edición posible con todos los contenidos y con los trajes de Breath of the Wild no sé yo creo que ha sido un Nintendo Direct repito muy cortito pero muy condensado y con cosas muy interesantes y que básicamente es como que esto es lo que tenemos ya para Nintendo Switch pero agarraos que el 2018 va a venir cargado de novedades claro que el Donkey Kong Country sí es un port de Wii U pero supongo que habrá implementación de los Joy-Com es que no sé si se ha dicho pero que dan algunas dudas en el aire que conviene aclarar con el paso de las semanas yo Sara sinceramente hay 4 títulos aquí que solo por estos ya me compraría la Nintendo Switch que ya la tengo pero me la compraría solo por estos 4 el Dark Souls el Donkey Kong el Mario Tennis y el Kirby ¿y tú? bueno yo como ya la tengo pues no siquiera tengo que plantearme si me la compraría o no me la compraría pero la verdad es que estos juegos la primera vez que los he leído los títulos he dicho caray que es raro estos juegos que han elegido pero luego me he dado cuenta que como bien ha dicho el Alberto esto forma parte de la estrategia tan bien diseñada que está siguiendo Nintendo con Switch el año pasado iba a por el público en general iba en plan a demostrar las cualidades de la consola y a convencernos a todos de que por qué la teníamos que comprar a todos me refiero a toda la sociedad y ahora esto está más pensado para los jugadores y sobre todo para los jugadores de Nintendo que le dieron un poco la espalda a Wii U porque con Dark Souls directamente van al núcleo de jugadores a lo más duro de lo más duro y saben que los van a conseguir evidentemente Mario Tennis pues es claro siempre tenemos que tener aquí un Mario en mente y siempre tiene que estar aquí el fontanero para convencernos de las consolas de Nintendo de una forma o de otra y luego esto lo del Donkey Kong Country Tropical Freeze que salió para Wii U pues claro a quien no se compró una Wii U se queda ahora pues diciendo jolín ahora ya sí que me voy a comprar la Switch si no he dado el paso que probablemente lo haya dado pero si no lo he dado tengo que darlo y si lo he dado me reafirmo en mi idea de que he hecho muy buena compra porque ahora voy a disfrutar de este juegazo porque efectivamente Donkey Kong Country Tropical Freeze es un pedazo de juego impresionante quiero recordar que Carlos le puso no sé si fue un 9,5 o cosa por el estilo no lo analicé yo el Tropical Freeze de hecho me dijo Carlos que si lo hubiera analizado él hubiera puesto un 10 fíjate a mi me parece el Tropical Freeze es uno de los mejores plataformas 2D de la historia no digo de los últimos años digo de la historia es un juego increíble y que mucha gente por eso es mismo porque no tuvo la Wii U no lo ha podido jugar y mira es una ocasión para que se redescubra un juego que es espectacular eso es y con Crystal Allies pues a mi lo que se me ha cerrado es que tiene este cooperativo con hasta tres amigos que son algunas experiencias que haya hecho Nintendo antes con juegos de Zelda y tal que bueno no sé si es en plan de tanteo o en plan de seguir investigando por ahí o porque quieren potenciar más Kirby y con Hyrule Warriors pues efectivamente es lo mismo quien no se lo haya comprado en Wii U pues ahora tiene una versión más condensada en Switch con lo cual pues efectivamente es otro guiño a la gente de Nintendo es decir yo veo que han puesto pues son muchas cosas que están pensadas para la gente más jugona para la gente más de Nintendo y menos quizá para el público general pero me parece muy inteligente que intenten así cubrir cada tres o cuatro meses a distintos sectores y además seguimos teniendo esta promesa que hizo Nintendo de un juego cada mes ¿no? es una pasada lo que dice Sara es cierto o sea estaba repasando la lista y te quedas diciendo la artillería que se ha preparado igual que cuando tuvimos la gente que tuvimos Wii U o los pocos que estuvimos ahí decían no sale un juego no sale un juego pero es que esto es increíble o sea va a hacer un año ya la consola y es un mes tras otro mes un montón de juegos y ya no solo juegos exclusivos como el Mario Tenis que decís que a mí particularmente es una saga que me encanta al de 3DS le di horas y horas y horas participé en un torneo y todo así que imaginaros al nivel que llegué de enfermo con ese videojuego pero pero no solo eso como dice Sara va a Dark Souls tenemos ahí también el Payday 2 que veremos a ver qué tal funciona pero es un juego muy muy divertido y no sé a mí me parece que es una maravilla lo que están haciendo con Switch no sé qué opinaréis pero para mí es el mejor catálogo ya en lo que va del año en general juntando todas las consolas para mí es el mejor catálogo juntando exclusivos y juntando los juegos que están aportando ahora porque claro es un Bayonetta 1 es un Bayonetta 2 es Dark Souls es Payday es Mario es Zelda no sé es una pasada y yo creo que Nintendo va muy muy fuerte y cuando parece que que ya se van a relajar en plan mira ya no pueden sacar nada más te vuelven a sorprender con nuevos juegos así que joder pues ya te digo los que veníamos de ese páramo que fue Wii U cualquier cosa que incluso recuperen yo siempre lo dije cualquier videojuego de Wii U que recuperes para Switch es un regalo porque no es lo mismo ni siquiera jugarlo en Wii U que jugarlo ahora en la nueva consola así que me parece muy bien lo que está haciendo Nintendo cómo está llevando los tiempos el formato que ellos prácticamente han inventado con los direct direct mini pero es que no les hacen falta hacer conferencias ni nada simplemente ellos lo van haciendo así con sus con sus tiempos con sus lanzamientos así que muy muy contento la verdad es que esto esto me está recordando una cosa a un programa que yo no estuve que hubo un direct de Nintendo también me acuerdo y que lo comentaste si lo estuve escuchando y no pude participar y que viniste muy arriba y ojo que está guay el catálogo mucho mejor que el de Wii U mucho más completo pero que eso de ahí al mejor catálogo todavía tiene un montonazo de juegos que no van a llegar ya ya pero que hay un montón de juegos que sabes que no van a llegar de One y Play 4 y me sigue pareciendo una consola complementaria yo no concibo vivir solo del catálogo de Switch me parece como que hay que tener una Play 4 un One o PC y una Switch me parecen como una consola complementaria que tiene un catálogo guay pero eso también se han dado juegos que hay un montón de refritos juegos que ya estaban en otras consolas y bueno a ver que lanza este año que esté a la altura de Zelda o Mario que yo tengo dudas de que pueda conseguir algo tan importante he hecho un resumen ahí en el reportaje de Bandal de estos 6 primeros meses de Switch y son pintones pero claro mucho remaster mucho juego que viene de Wii U y bueno así lanzamientos importantes en estos primeros 6 meses de Switch pues tampoco hay grandes cosas cuando en Play 4 y One pues vamos a tener juegos muy tochos un rollo Far Cry 5 Monster Hunter World o sea que bueno que está bien el catálogo de Switch que está mucho mejor que el de Wii U pero para mí todavía no se puede comparar a algún catálogo como es el de Play 4 y One en cuanto a cantidad y variedad y importancia de títulos otra cosa es que me digas bueno pues es que el Zelda y el Mario valen más que todo el catálogo de One y Play 4 pues bueno eso es opinable ¿no? subjetivo pero te vas a repasar un montón de juegos que van a salir en esta primera mitad del año para PS4 y One que no van a llegar a Switch así que me sigue pareciendo y lo seguirá siendo siempre que no pasa nada una consola complemento de un PC o de una One y una Play 4 pero Jorge no estoy nada de acuerdo con todo eso que estás diciendo sencillamente Switch en un año tiene juegos de todos los géneros prácticamente es decir nadie dice que sea tan completo el catálogo como el de PS4 PS4 lleva dos años más o tres años más tiene juegos de todos los géneros pero de juegos que puedes obtener también en Play 4 y One pero si los tienes en Switch ¿para qué quieres Play 4 y One? hombre porque porque no tienes Assassin's Creed Origins no tienes el Call of Duty te faltan muchísimos juegos este año saldrá Red Dead Redemption 2 y no va a salir para Switch va a ser el juego del año o sea que no sé te estás perdiendo muchos de los mejores juegos del año si solo tienes una Switch pero es que es como decir que si tienes una PS4 necesitas algo complementario porque no puedes jugar a un Zelda o a un Mario ya pero son dos juegos frente a muchos otros vamos yo lo veo así pero es que ha dicho Alfonso ha hecho un comentario Alfonso como diciendo tiene el mejor catálogo y tal y digo vamos a calmar vamos a cálmanos un poco a veces o sea yo estoy con lo que estoy o sea entiendo lo que quiere decir pero no considero que llegado al punto sea una consola complementaria es que ni siquiera el PC va a tener Red Dead Redemption 2 o sea es una cosa que es así tampoco tuvo en su momento el primero tardó en llegar el GTA V a lo que yo me refiero es a eso a lo que dices ahora es que me gustaría ver el primer año de Play 4 o el año que va a tener Xbox One porque ya te digo que el catálogo de Switch de un año es casi mejor que el catálogo entero de exclusivos de One lógicamente luego van llegando más títulos y eso aporta bagaje pero vamos el primer año de Play 4 que fue el mejor juego del año fue Dragon Age Inquisition que para mí pues sin más o sea que no sé creo que teniendo solo un año y de donde venían para mí están haciendo las cosas muy muy bien me refería sobre todo a eso lógicamente puede ser una consola que sea complementaria pues para mí sí porque no soy muy muy fan de Nintendo pero yo asumo que si te gusta la jugar es que tienes un Xenoblade tienes un Mario y tienes un Zelda que vamos no te hace falta una Assassin's Creed directamente pero es como todo o sea yo creo que no hay ninguna plataforma siempre necesitas dos y yo cuando la gente me lo recomienda oye mira tengo imagínate tengo una Play 4 me cumple una One un PC una Switch cómprate una Switch porque tienes una serie de juegos que son inalcanzables en ninguna es que en ninguna vas a poder jugar a Mario Tennis en ninguna vas a jugar a Mario o sea son un montón de títulos que también te tienen que gustar lógicamente pero vamos yo considero que el catálogo que se está montando para el primer año es de lo mejorcito que se ha visto no a ver el catálogo o sea no voy a estar un poquito con Jorge porque tampoco me parece que sea el mejor catálogo del año porque en Matisse estamos en enero vaya pero sí que creo que es la mejor estrategia a nivel de consumidor de comunicar al consumidor lo que va a tener la está llevando Nintendo de forma absoluta ¿por qué? porque estamos a 11 de enero y ya sabemos lo que va a salir de aquí a junio que sí que muchos juegos son revisiones de Wii U que otros juegos son juegos que han salido en otras consolas hace mucho tiempo y llegan ahora a Switch y demás pero sabemos que ahora viene en enero tal en febrero viene Bayonetta no sé qué en marzo tal hasta junio o sea prácticamente tenemos el usuario que tiene Switch sabe que de ahora hasta junio tiene catálogo interesante para comprar y para poder jugar eso a día de hoy ni 360 digo ni One y ni Play 4 lo tiene porque Play 4 ¿qué tenemos para este año? ¿cómo? ¿cómo Enrique? no, no que estoy destrozando muchísimo no, no, no quiero decir a nivel de Fair Party o sea por ejemplo ah bueno Fair Party vale pero que es eso es que esas consolas a ver Nintendo es súper dependiente de la propia Nintendo que si no no existirían las consolas de Nintendo si no fuera por Nintendo pero es que PS4 y One viven sin que Sony o Microsoft lancen nada porque les están alimentando ahora en enero pues te sacan un Dragon Ball FighterZ y te sacan un Monster Hunter World que van a ser seguro dos juegazos y ya has hecho el mes y no necesitas que Microsoft te saque un juego ni Sony te saque un juego sí pero a nivel de Fair Party Sony evidentemente va a tener este año God of War y va a tener Spiderman y demás pero no comunica tan bien como lo está haciendo Nintendo y Microsoft ya ni hablamos porque a día de hoy no sabemos lo que va a pasar con One este año más allá de Sea of Thieves y Crackdown pues yo ahora aquí quiero lanzar una pregunta o varias pero que se van al mismo núcleo Alberto por ejemplo que últimamente no he oído hablar mucho la gente dice en internet comentarios a raíz del Nintendo Direct Mini es verdad que Nintendo va un poco como sobrada porque aquí viene la pregunta principal ¿por qué no aprovechando la campaña navideña no lanzo este Nintendo Direct Mini si más o menos ya tenía seguramente ya lo tenía todo cerrado entonces ¿por qué no ha querido vender más consolas en el periodo navideño dando razones más que potentes para esos potenciales compradores a través de un catálogo más voluminoso de títulos? porque básicamente yo esto lo considero como una estrategia que se marca de forma anual en 2017 pues nos comentó y nos fue nutriendo en base a comunicaciones a través de Nintendo Direct de trailers de Treehouse en L3 de lo que teníamos en la consola de lo que iba a llegar empezó con un cel de abril de Wai en marzo tuvimos un Mario Kart en abril y en mayo una versión de Street Fighter mejorada Splatoon en verano Super Mario Odyssey en octubre un fin de año con Skyrim Xenoverse es decir 2017 ya estaba ya cerrado básicamente en cuanto a títulos grandes y esto es por así decirlo como el prólogo a un 2018 que parece o que por lo menos durante sus primeros seis meses va a ser muy interesante con respecto a que si esto lo hubiera anunciado en diciembre o en octubre o en noviembre una vez se hubiese estrenado ya Super Mario Odyssey que era el gran juego que todo el mundo esperaba para la consola si le hubiese ayudado más o menos a vender consolas pues yo creo que las compañías no son tontas y creo que la inercia de Nintendo Switch era bastante evidente que no le hacía falta ningún tipo de anuncio o ningún tipo de título nuevo de trailer o de confirmación más allá de la que ya teníamos en aquella época así que esto básicamente es para todos aquellos jugadores que se han comprado la consola o que tienen la consola ya desde estas navidades o incluso antes decirles eh que no solo vas a tener los juegos que se han estrenado en 2017 por parte de Nintendo que vas a tener mucho más contenidos para los que ya están anunciados y juegos nuevos de toda clase porque lo que comentaba Ante Alfonso que yo creo que hemos un poco mal interpretado era que precisamente hay juegos que en un principio no consideramos que íbamos a ver jamás en una consola de Nintendo como Dark Souls que tiene ya una versión confirmada para mayo eh juegos de lucha que en principio se quedaban solo en One o en PC o en PS4 como el Street Fighter que también tenemos en mayo una nueva recopilación con todos los juegos clásicos de la saga de Capcom no sé yo creo que si bien es cierto que hay géneros que todavía no parecen dar el salto a Switch por limitaciones de formato potencia por lo que sea si ya tenemos pequeñas representaciones y juegos que te hacen pensar que si bien a lo mejor parece que no pueda ser del todo autosuficiente la consola si tienes una Xbox One perdón si no tienes una Xbox One o una PS4 o incluso PC si por lo menos te van dando géneros o te van dando opciones que en un principio no tenías tenemos ese Doom tenemos ese Skyrim tenemos ese futuro Wolfenstein que también llegará en 2018 no sé yo creo que este Nintendo Direct es básicamente eso lo que comentaba también Sara una especie de declaración de intenciones una hoja de ruta ligera porque yo creo que todavía se guardan bastante bajo la manga o que tendremos anuncios por lo menos en los primeros seis meses que nos pueden llegar a sorprender pero como una manera decirle al usuario que ya tiene la consola o se la han regalado o se la ha comprado hasta navidades como diciéndoles que vas a tener muchos juegos de toda índole que vas a tener características nuevas para los que ya están lanzados y que prepárate que Nintendo Switch no solo ha sido la consola de 2017 sino que puede también ser la de 2018 yo estoy repasando lo que sale desde ahora hasta el verano para Switch y Alfonso posiblemente este catálogo tan maravilloso del que hablas es posible que aquí al verano no te compres absolutamente ningún juego de Switch lo pongo encima de la mesa los dos bayonetas van a caer y me los voy a volver a pasar eso ya te lo digo yo vaya postureo no no es verdad de hecho en Wii U yo creo que fue de los pocos que me jugué pero bayoneta 2 me encantó y me jugaré el 1 pero sí es posible que el resto bueno el Mario Mario tiene hijos ya has dicho que no es mi consola yo no soy muy de Nintendo pero conozco a mucha gente que es nintendera que está echando espuma por la boca mes tras mes pero vamos entiendo lo que dice Jorge por mi perfil no sería la consola predilecta pero hay que reconocer como dice Alberto que es un poco a lo que iba lo bien que están trabajando y lo que se lo están currando para que ese perfil de jugador tipo Carlos nuestro compañero pues esté cada mes ahí motivadísimo porque claro le va llegando un montón de cosas de hecho salió que he visto la noticia en banda que Dragon Ball Xenoverse 2 había vendido medio millón de copias que no está nada mal para Switch así que no creo que tarde mucho tampoco en llegar Dragon Ball Fighters y sería un pepinazo también para para Nintendo Switch es que está saliendo un montón de noticias de juegos indies que la versión más vendida era la de Switch más que en Play 4 y One o sea todo el que saca un juego en Switch está súper contento vende un montón he recibido ya sea en indie ya sea para que un port del Dragon Ball Xenoverse 2 que ha vendido medio millón joder no está nada mal seguro que Bandai Namco está muy contenta y todo son como noticias geniales para esta consola en Estados Unidos la consola más rápidamente vendida de la historia en sus primeros meses creo que en Italia también en Francia también en Japón ya superó las ventas totales de la vida de Wii U es que la consola va como un tiro y vamos ni en el mejor de los escenarios Nintendo se lo imaginaba porque de hecho las previsiones de venta ya las han tenido que revisar un montonazo de veces las del año que viene porque las tienen que ir aumentando porque dicen no pues el año que viene vamos a vender 15 millones y ahora han dicho pues a lo mejor vamos a vender más de 15 millones vamos a vender 20 o sea la consola está yendo como un tiro y bueno yo me alegro muchísimo por Nintendo porque como he dicho siempre para mí son los mejores haciendo juegos pues vaya porque esta era la primera noticia tenía que ocupar el principio del programa el Nintendo Direct Mini que no sabíamos cuando iba a ser y como hemos comentado antes que tenía unas expectativas terribles y que luego ha sido lo que ha sido que nos ha dejado por lo menos a mí y a unos cuantos satisfechos y a la espera de más anuncios en los próximos meses bueno si necesitáis más información queréis desmigar lo que ha sido el Nintendo Direct lo queréis ver o los anuncios todo eso además lo ha comentado antes Jorge hay varios artículos o sea hay un artículo hay una noticia según salió el Nintendo Direct Mini podéis consultar toda la información en Vandal.net para que no os quede duda nada ni una sombra de duda de todo esto nosotros seguimos no olvidemos que estamos en la sección de noticias y avanzando dejando a Nintendo a un lado vamos a hablar de Ubisoft que también ha salido hace un momento y es que se ha anunciado el Assassin's Creed Rogue Remaster para Playstation 4 y Xbox One no sé si fue Alfonso que dijo bueno no sé si había alguien que lo había pedido bueno pues esta versión contará con soporte 4K para Playstation 4 Pro y lógicamente para One X además de esta compatibilidad UHD contará con mejoras en la resolución de sombras y texturas mejoras en el renderizado ambiental y nuevos efectos visuales recordemos Jorge que el original el Assassin's Creed Rogue se lanzó en 2014 para 360 Playstation 3 y PC pues este juego se lanzó el mismo año que Assassin's Creed Unity por un lado teníamos el salto de la saga a las nuevas consolas y por el otro lado este un poco para los usuarios de 360 y luego resultó que este era mejor juego que el Unity fue bastante curioso así que es un juego que no está nada mal pero no sé en pleno 2018 después de Assassin's Creed Origins que ha estado genial y le ha gustado a todo el mundo realmente es de estos remaster que aquí en el programa en general todos apoyamos lo de los remaster y las reediciones porque son oportunidades como decimos para volver a jugar a un juego pero este en concreto yo no le veo demasiada gracia no sé quién tiene ganas ahora mismo de jugar Assassin's Creed Rogue que lo pudo jugar en Play 3 en 360 y en PC pero bueno que como digo no voy a criticarlo porque si he defendido siempre los remaster pues bueno otro más quien no quiera que no lo compre y ya está y que no lo juegue que yo se le de eso que no veo mucha necesidad la verdad aunque hay que decir que es un buen juego quien haya jugado la saga a casi todas sus entregas y esta la tenga pendiente que sepa que no está nada mal más noticias más anuncios Final Fantasy XII de Zodiac Age llegará dentro de muy poquito llegará al PC el 1 de febrero es la versión más completa de Final Fantasy XII a nivel jugable y visual el videojuego que como recordáis llegó a Playstation 4 el pasado verano llegará como decimos a la plataforma Steam el 1 de febrero por 49,99 euros y contará con una edición coleccionista en la tienda de Square Enix que incluirá numerosos extras y una presentación exclusiva ¿qué os parece? Pues bien Square sigue con su estrategia de relanzar los Final Fantasy un poquito más tarde que en Playstation 4 en PC y fenomenal porque los fans de la saga y la gente que no puede disfrutar este juego en la generación de Playstation 2 pues lo tiene ahora en manteja a nivel técnico como que ya bueno ya la remasterización que salió en PS4 traía sus mejoras pero esta trae todavía más mejoras y es una buena oportunidad quizás un poco el precio discutible pero bueno es lo que hay con este tipo de novedades y bastante bien la verdad muy interesante Pues claro destacar también que aparte de todas las mejoras visuales que ya tenía la versión de PS4 en la versión de PC podemos jugar a 60 fotogramas por segundo y aparte una cosa muy curiosa es que permite el modo ultra panorámico es decir aquellos usuarios que tengan un monitor 21 novenos de estos super achatados por así decirlo pueden jugar perfectamente sin ningún tipo de aberración en el aspect ratio y aparte el que no lo tenga y tenga tres monitores que también puede que haya algún usuario que tenga tres monitores pues puede jugar de una manera envolvente por así decirlo la verdad es que sí que demuestra que Square Enix está tomando muy en serio la plataforma del PC que todas las entregas de Final Fantasy que salen en PS4 o en PS Vita acaban llegando también a PC y no sé un nuevo videojuego en su mejor versión posible y uno de los Final Fantasy en mi opinión más incomprendidos porque me parece que era muy arriesgado en su momento y que el paso del tiempo lo ha puesto en su lugar como un verdadero clásico más noticias que nos ha dejado esta semana aquí seguro que va a haber algo algo más de comentarios por parte del equipo Electronic Arts y además es que es una declaración de intenciones para lo que nos viene en este 2018 recordad como lo acabamos con la polémica Star Wars Electronic Arts Disney de por medio etcétera etcétera pues bueno Electronic Arts patenta un algoritmo de juego online para que la gente gaste más dinero este algoritmo pretende afianzar el compromiso de los jugadores también llamado engagement tanto a nivel de tiempo invertido en el juego como en dinero a través de microtransacciones pero ¿cómo? pues realiza un seguimiento de la actividad del usuario determina su habilidad su agresividad cómo se frustra cuando pierde o cuando gana esa información que la emplea para ajustar el emparejamiento es decir a quién te vas a enfrentar en la próxima partida y mirando con detenimiento este algoritmo dice la patente que puede usarse para fomentar todo tipo de comportamientos relacionados con el espacio del juego incluido el gasto de dinero en microtransacciones me parece bien yo yo voy a ir por la vida a lo puto loco o sea yo a partir de ahora voy a apoyar esto al máximo y no voy a gastar ni un duro no es broma o sea lo que estábamos comentando un poco por el por el chat interno que es parecido ¿no? a lo que sacó o al menos se filtró de Activision para Call of Duty y es ese uso de los metadatos o sea es cierto que bueno puestos a ser los peores como decíamos ya hace unos programas que comentaba Jorge con Metal Gear Survive en plan mira pues ya micropagos pase de temporada pues ya todo pues ya yo creo que a ella ya le da todo igual es como mira me da igual si total la voy a liar y ya la he liado pues a muerte pero pero no dudéis tampoco de que esto desde hace muchos años se está utilizando o sea el tema de jugar online no solo es la información que tú subes sino todo lo que lo que ellos sacan de ti es uno de los grandes negocios a día de hoy en internet los metadatos que pueden sacar de tu comportamiento y lógicamente tarde o temprano iba a llegar no sé desde cuándo se llevará usando sin que se supiese o de manera un poco más tapada o no tan agresiva en teoría en teoría no se está utilizando ni este sistema ni el de Activision simplemente los han patentado y no se están utilizando pero claro ya no te lo digo porque porque si yo en diseño de juegos si que dimos ese tipo de comportamientos a nivel de de compañías online que si utilizaban pues eso a qué hora juegas cuánto juegas si suele gastar dinero si no suele gastar dinero para ofrecerte diferentes ofertas y tal muy básico pero insisto no me extrañaría que estas compañías llevaran tiempo haciendo no este sistema que seguro que sea nuevo mucho más efectivo para hacernos pobres pero cosas parecidas entonces no sé bienvenidos a la vida moderna perfectamente buena cosa están yo por lo que sé y me han comentado además no tiene que estar nada contento electrónicamente con las ventas de Battlefront 2 se han pegado un buen castañazo y esto yo creo que les va a hacer replantear sus próximos lanzamientos cómo enfocan la economía cómo enfocan la comunicación y cómo explican las cosas y las plantean yo creo que esto en EA o Arca lo antes y un después puede tener un juego tan importante como Battlefront y por una mala política tanto del planteamiento económico del juego como de cómo lo comunicas todo eso pues que te pegues un castañazo yo creo que ojo que van a cambiar las cosas a ver cómo yo creo que el próximo gran juego a la hora de sacar la pasta a la gente va a ser Battlefield 5 supongo que será Battlefield 5 pero vamos que va a haber un nuevo Battlefield este año ya lo veréis seguro y a ver cómo lo plantean esto es Jorge y lo que quería pensando en esto de la mala comunicación de las empresas y de cómo se explican este tipo de estrategias comerciales para hacernos bastar más en los videojuegos volvemos a lo mismo quizás muchas veces nos hablamos de que somos una comunidad que somos capaces de cambiar las cosas hablando o quejándonos en las redes sociales pero básicamente pues a lo mejor nada cambia yo voy a poner un poquito aquí el punto de vista pesimista y quiero decir que este tipo de mecánicas como comentaba Alfonso pues sí han estado ahí siempre si os pongo el ejemplo de los videojuegos de móviles cuando tú te registras en un videojuego de móvil que casi siempre te suelen pedir o una cuenta de Facebook o una cuenta de Apple o una cuenta algo para servir como identificación en el login del juego o incluso una cuenta propia del título en cuestión vas dando una serie de permisos y datos que te monotorizan el rendimiento de tu actividad en el juego ha comentado Alfonso de que sí de que miran las horas a las que juegas a las que te conectas o qué tendencia o qué tipo de comportamiento tienes en el juego y en función de eso te van ofreciendo un tipo de objeto o la dificultad del juego se adapta a tu comportamiento es decir es más difícil o menos difícil o más fácil pero al fin y al cabo aunque parezca esto que es muy Black Mirror y es una cosa mala o no sé qué simplemente es una nueva característica que ayuda a que el videojuego se adapte al comportamiento del usuario y que no sea algo pues general para todo el mundo bueno que eso también pues es una nueva forma de que el usuario se encuentre con una experiencia entre comillas personalizada con una intención aviesa o no intención aviesa comercial o no comercial pero personalizada a su estilo de juego y con respecto a que si Battlefront no ha funcionado nada bien y es algo gracioso teniendo en cuenta que hay una película de Star Wars que se ha estrenado una maquinina publicitaria que lo tenía todo para triunfar por una serie de políticas relacionadas con los micropagos y una mala comunicación cabe destacar que quizás a lo mejor Batacazo de Star Wars se hayamos salvado como dice Jorge Battlefield V incluso se hayamos salvado también Azen que parece el Destiny de Electronic Arts que podría haber tenido pues una serie de que tampoco sabemos nada que estamos especulando pero que puede haber una serie de estrategias de micropagos y compras in-app que posiblemente se haya reestructurado o se vayan a comunicar de otra manera después del fiasco del videojuego en las pasadas navidades Yo sinceramente va a haber un cambio que es lo que decía Jorge y lo que comenta Alberto pero estaba leyéndome ahora un libro que no tiene mucho que ver con esto pero creo que lo podemos enlazar que es sobre las operaciones especiales de Estados Unidos luchando contra Al Qaeda y era muy curioso porque una de las operaciones que se llevaban a cabo el equipo de operaciones especiales decidió no matar a un líder de Al Qaeda porque sabía que el siguiente que venía después era peor entonces yo creo que aquí puede pasar algo parecido pensamos que hubo matado al malo ya y puede venir algo todavía peor lo comunicarán mejor con más luces con más música o con mucho más fiel pero os aseguro que esto va a desacarnos el dinero y no van a parar que siempre ha ido de eso que tampoco nos engañemos aquí a ver si pensamos que las compañías de videojuegos en los años 90 eran hermanitas de la caridad esto siempre ha consistido de sacar el dinero de la mejor manera posible y de rentabilizar sus productos lo máximo que puedan así que no tampoco dibujaron el escenario de que malas son las compañías ahora y que pasa que antes eran muy buenas te regalaban los juegos o que pasa que bueno pues los gustos van cambiando el mercado va cambiando como decíamos los juegos cada vez producir un juego cada vez es más caro cuesta más rentabilizarlo compites contra más títulos todos los meses hay meses que es una locura la cantidad de juegos que se lanzan y cada compañía busca la mejor manera de hacerlo y bueno pues ElectrolyGas ya ha visto que no toque las narices a la gente que se te echan encima con ciertas cosas hay por ahí por lo que veo que a ver como se las apañan para eso para anunciar el nuevo Battlefield y que tenga un sistema ya sea de micropago de derceso de lo que sea que los va a tener como Call of Duty que de una manera en la que consigan no cabrear a nadie porque mira podemos dar una noticia ya José no la había puesto la escaleta pero creo que fue curioso esta semana salieron en PlayerUnknown's Battlegrounds esto seguro que Enrique lo sabe mucho mejor en los servidores de prueba han metido unas nuevas cajas de loot y salió una noticia que decía que los objetos más raros puedes tardar en conseguirlos 80 años que sí que son objetos cosméticos explícalos tú un poco mejor Enrique que tú sabrás cómo va esto bueno básicamente han metido de hecho deberían estar al caer ya en la versión final si no han caído a la hora en la que estés escuchando el programa han metido una nueva caja de loot que bueno lo que dice Jorge que para abrirla necesitas tener la clásica un clásico ítem la clásica llave y demás y que dentro de estas cajas te puede tocar un objeto que solo toca un roteo de cada 80 años o sea no en principio están cumpliendo con lo que dijeron que era que no iban a sacar loot de pago hasta hasta que la versión 1.0 no estuviese en el mercado y también hay que decir que son elementos completamente estéticos es decir PUBG o Player 1 Battleground o PUBG como dicen los americanos no tiene ningún tipo de caja de loot que puedas pagar para que antes de empezar ya vayas con un arma o te encuentres con un arma mejorada o tu personaje corra más es todo completamente estético yo conozco gente que de hecho yo lo mismo lo estoy haciendo las cajas de loot que voy comprando con los puntos que consigo en las partidas directamente las vendo en el mercado de Steam que no se venden por mucho a lo mejor por 20, 30, 40 céntimos y voy acumulando dinero ahí en mi cartera virtual para las rebajas de Steam entonces de momento en PUBG no hay ningún problema porque es todo estético o sea que por ahí nos salvamos pues dejamos el algoritmo de Electronic Arts y nos vamos a la siguiente noticia nos quedan poquitas Halo 6 no se lanzará este año 343 Industries o 343 Industries ha actualizado su blog oficial para celebrar este nuevo año y la promesa de aventuras en las que su equipo se va a embarcar pero aclaran no esas aventuras pero muchas otras emocionantes algunas de las cuales podrían sorprenderte más que otras lo que parece ser que han dado a entender que Halo 6 Jorge no se va a estrenar en este 2018 tampoco he oído ninguna quiniela que lo marcará para el calendario de este año bueno tampoco será de extrañar porque Halo 5 salió si no me equivoco Alberto en 2000 2015 octubre 2015 pues ya es un tiempo como medio prudente para que te hubieran preparado la nueva entrega para este año lo que pasa que yo me alegro porque quiere decir que se están tomando su tiempo para sacar un juego grande y potente y en condiciones y no deprisa corriendo y con el riesgo este que tienen de quemar la saga un poco como les está pasando con los Forza Motorsport lanzándolo cada dos años así que yo me alegro de que se tome su tiempo para hacer un Halo grande y que pues eso que llegue tres, cuatro años después del anterior y que sea un verdadero salto de calidad en la saga que de todas maneras yo no soy muy fan de esta serie ya lo admito y es Alberto el que sí que le apasiona un poco más de hecho la verdad es que sí que 3-4-3 va paso a paso lentito pero es que es verdad que una de las críticas que más le llegaron desde Halo 5 es que era entre comillas demasiado continuista con respecto a Halo 4 y es verdad que se quieren tomar las cosas con un cierto tiempo quieren seguir siendo el multijugador de referencia en Xbox Live y en Xbox y de hecho uno de los últimos rumores comentaba literalmente que querían hacer como su versión Battle Royale de Halo esto que puede parecer una tontería o una cuestión para di cuidadito con esto porque un Halo con un cierto toque Battle Royale aprovechando el tirón que tiene el género en estos momentos puede ser un verdadero fenómeno y un empujón muy 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 bueno para una saga que sí que es verdad que sigue siendo un verdadero éxito pero que tiene que devolver a ese fenómeno que llegó a ser en 360 con Halo 3 sin ir más lejos yo creo que lo de los Battle Royale va a pasar como tantos otros géneros que cuando quiera llegar a Halo pues si no sale en 2018 saldrá en 2019 ya no se va a llevar ni de ninguna manera y no y no va a triunfar o sea creo que tardan tanto estas empresas que son tan grandes en mover la maquinaria el otro día lo hablaba con un amigo con corre con Wildlands que hubiera sido el perfecto para montar ahí en 4 meses un Battle Royale sacarlo gratuito y petarlo porque tienes el mapa tiene las mecánicas te lo tenías todo y sin embargo haces un multijugador ahí genérico y yo creo que que pasa eso o sea creo que son empresas tan grandes que cuando se quieren dar cuenta y parar la maquinaria volver a arrancarla para montar un Battle Royale ya se llevará otra cosa completamente diferente pero pero sí a mí me sorprende particularmente que no tengamos Halo yo estaba con Jorge ahí el timing me cuadraba más o menos y si soy pesimista diré que ya no sé ni qué esperar este año de Xbox One y si soy optimista pues puede que vengan por otros sitios a que estén trabajando en otra cosa una IP diferente o algo que a mí particularmente me haría más ilusión que un Alfonso yo te voy a dar ánimos te voy a dar ánimos yo creo que este año y venga como se suele decir en Twitter Fabead yo creo que este año Xbox va a ser el año de Xbox va a dejar como por lo menos una declaración de intenciones porque son muchas noticias muy seguidas y es verdad que siempre estamos con la misma cantinela con Microsoft y Xbox que el año que viene va a ser el bueno que este año va a ser el mejor pero yo creo que este año va a ser un año bueno para la consola por lo menos para que te sientas orgulloso de decir ostras están haciendo los deberes en Redmond y vamos a tener títulos Fear Party ya no solo Crackdown o Sea of Thief que son los que tenemos ya fijo sino que aparte del nuevo Forza de turno y aparte del título indie que nos pueda sorprender va a haber juegos nuevos Armature Studios está trabajando no sé yo creo que sí yo lo veo como el Fernando Alonso de las consolas es como venga este año empieza el año los primeros test bueno pues nada vamos a quedar últimos otra vez todo bien yo lo veo un poco así ojo que si yo tengo mi One X tengo todo lo que y me encanta y joder tiene ahí pero es que no lo veo es que igual que hablaba antes de Switch que dices madre mía es que todo les va rodado es que ves un juego el otro tal tal te gusta más o menos el catálogo pero vas viendo cosas es que lo de One el otro día había una comparativa sobre los títulos exclusivos que habían salido el año pasado que estaban por encima de una media de 70 y estaba a la altura de PS Vita o sea era una cosa muy loca y no pueden seguir así mucho tiempo salvo que quieran tirar por la borda la consola y olvidarse un poco de los exclusivos y todo eso pero sería muy triste dos razones también de una noticia que ha salido esta misma semana hace escasas horas sobre dos juegos dos exclusivos de Xbox One que uno es el Crackdown 3 y el State of Decay 2 se ve que las fechas han aparecido filtradas en Amazon y de momento parece según Amazon que el Crackdown 3 se pondría a la venta el 29 de junio de este mismo año y un poquito antes el 25 de mayo el State of Decay 2 esperemos que esto Alfonso sea al menos un revulsivo para para contradecirte un poquito sí a ver son buenos títulos como Shift of Deep seguramente será un buen título pero es que no me venden una consola es que es que no es suficiente forzos ya la tienes mierda joder lo han conseguido no pero en serio es que no yo no puedo recomendar a un amigo que cómprate una One con ese catálogo de exclusivos y como dice Jorge a mí ya me la han vendido o sea yo tuve la One tuve la One S y tengo la One X la fui vendiendo hasta esta pero es que es como sí State of Decay Crackdown pero es que no termina de ser el juego o sea es que va a luchar contra un God of War va a luchar contra un Spiderman va a luchar seguramente a lo mejor no pero contra un The Last of Us 2 es que es como es un jugar niños contra chavales de primera división o sea yo creo que no sé no recuerdo una diferencia así entre dos consolas que estén compitiendo de tú a tú en muchísimos años y eso es preocupante tanto por Microsoft sobre todo que no sé hacia dónde va o sea mi problema y es lo que no veo en Switch que es al contrario veo que tienen un camino muy claro y que lo están cumpliendo es que Xbox no sé hacia dónde van o sea es lo que dice Alberto ojalá lleguen y te digan mira ya vas viendo el camino o sea por aquí vamos a ir y tú digas ojo pero insisto para mí Xbox es el Fernando Alonso de las consolas no termina de arrancar esperas un año más venga este año sí y tampoco y ya es preocupante que el año que viene Alonso tiene digo Alonso tiene motor nuevo ¿no? es el bueno ya verás ya verás ya verás dónde termina venga más noticias que acabamos ya enseguida y esta también es de un lanzamiento previsto para PC el próximo otoño es el Total War Three Kingdoms Sega y Creative Assembly han anunciado que este título se pondrá pues eso en esa etapa del año en otoño y es el primer juego de la serie que explora la cultura asiática y el popular el romance de los tres reinos pero eso no es todo se hará porque no será el único Total War pues la serie saga también hará acto de aparición en compatibles pues la verdad es que los de Total War están como súper lanzados en los últimos años yo no recuerdo no sé si fue en 2013 donde celebraron los 20 años de la franquicia y a partir de ahí van pum 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 con un ritmito muy majo porque ya en 2016 tuvimos bastantes con el que salió en el Total War World es el Kingdom es cuando salió el primer Warhammer salió el de móviles el ROM el año pasado salió el no también fue en 2016 el Total War Arena que es el multijugador ese que sacaron y solamente el año pasado ya tuvimos la segunda parte del Total War Warhammer y este año se supone que saldrá la tercera parte del Total War Warhammer lo que pasa es que te lo han anunciado a lo mejor o sale a finales de este año o sale a principios del año que viene y porque era una trilogía quiero decir y si el Total War saga el Thrones of Britannia muy bien y el Three Kingdoms está muy bien porque se lo llevan a China entonces a mí todo lo que haga Creative Assembly con Total War de momento me parece todo estupendo y todo fenomenal y Sara no te olvides de es Halo Wars 2 y claro es que he estado diciendo tantos juegos y digo yo esta gente tiene que ser muchos esto es como cuando habláis de una compañía que produce mucho como Platinum Game yo me pongo a mirar la Wikipedia a ver cuánta gente de aquí currando y me he puesto a mirarlo y hay más de 500 empleados o sea es un estudio de un tamaño considerable por eso es normal que estén como con dos o tres proyectos a la vez yo espero y aquí Guiñito Alberto ojalá que uno de esos proyectos que no han anunciado sé que fuera un Alien Isolation 2 eso sería increíble pero no sé es que lo veo como muy lejano pero ojalá que nos regalaran esa joyita que me moló mucho esto de un estudio súper experto en estrategia de repente se sale completamente del género al que nos tienen habituado y lo hace genial o sea me molaría que ya que no aunque no fuera un Alien Isolation 2 que Creative Assembly hiciera algo que no fuera un juego de estrategia que ya demostraron que lo pueden hacer muy bien sí sí yo creo que son capaces de hacerlo totalmente porque fíjate con el Warhammer las reticencias que había y todo el mundo como yo recuerdo la primera vez que yo vi el Total Warhammer fue en el súmite este precisamente del aniversario de los 20 años y lo único que vimos fue un trailer de un minuto minuto y medio bueno la gente se vuelve totalmente loca pero en plan de y cómo va a sacar un Total War de Warhammer es que es imposible que es imposible pedazo de juegos que han hecho de Warhammer y Warhammer 2 y ya te digo que falta el 3 que ya es el que completará todo el universo y tal esto tiene una pinta buenísima y Creative Assembly es que lo que hace tío lo hace bien sí que es cierto que los Total War hay algunos por ejemplo el Roma y tal que los sacan como con muchos fallos y algunos bugs y tal pero luego con el tiempo sí que lo van resolviendo bueno lo que hace mucha gente es que se esperan a que saquen ese tipo de juegos y luego ya cuando se han resuelto los compra pero bueno una vez que ya lo tienen arreglado esos problemillas que con el Warhammer no les ha pasado son unos juegazos de la leche y en plan de estrategia son muy buenos y la ambientación histórica que ponen es fenomenal por eso yo tengo muchas ganas de ver qué hacen con el Free Kingdoms subid el volumen porque si no lo habéis leído puede que se os caigan los auriculares o se rompa el altavoz directamente cuando yo diga que una mujer en Florida quiere casarse con un cartucho de Tetris sí nada más raro y poco habitual que esto se ve que es una estudiante de 20 años que asegura tener una romántica historia con el videojuego después de que el ligoteo inicial pasara a ser algo más serio dice empezó cuenta cuando empecé a jugar con el juego Smash Run y escuché la canción de Tetris y pensé que era bonita y cada vez que la oía quería jugar con Tetris pero no queda todo ahí sino que además explica que la relación con el Tetris ha sido posible porque según cuenta la relación con su calculadora no llevó a buen puerto pues después de se lo comenté a Jorge oye Jorge esta noticia tenemos que comentarla dice sí, sí porque es así la gente igual nos ha enterado todos y algunos enterarán a través del programa digo bueno pues hacemos una cosa si te parece me propongo un reto voy a hacer de productor y voy a buscar dentro de la población española alguna persona que se quiera casar con algún videojuego y he encontrado a alguien que en su día quiso casarse con el Pong lo que pasa es que no lo consiguió Rubén Mercado muy buenas muy buenas que tal ya sabía yo que iba a pillar no sé por qué pero me daba a mí la sensación de que iba a pillar tú con tanto palo y ese movimiento sensual de la bola te volvías loco yo es que soy poco de palos y de bolas ya lo sabes son otros vicios los que tengo yo pero bueno oye si te sientes bien pues perfecto no, no nunca he querido casarme con el Pong ni con ninguna de estas no lo sé no tengo esas filias tan extrañas como otra gente porque yo he flipado con la noticia esta del cartucho de Tetris pero bueno mejor a lo mejor le va mejor con algún marido yo que sé espera vamos a hacer o a dejar que los demás opinen que seguro que quieren decir algo y ahora voy contigo bienvenido prepara la sección que vamos enseguida bueno la última noticia de esta sección de noticias de la semana chicos en Manda al Radio ¿qué os ha parecido esto del Tetris? pues yo creo que es una señora a la que le gusta que le meta picha yo creo que Enrique tú lo entiendes muy bien porque tú ahora mismo tienes un romance con el PUBG que no es un rapero y bueno porque no está en matrimonio permitido pero ahí estarías bueno en cualquier caso que si queréis más noticias análisis que hay poquitos estos días pero se acercan unos cuantos muy importantes avances etcétera pero José José perdona te moleste porque la única chica que tenemos aquí yo quiero que opine bueno esta chica quiere casarse con un cartucho de Tetris a ver si ella con un cartucho sí a ver si tú has tenido alguna ilusión con personaje cartucho accesorio para eso no hace falta tener cromosomas XX los XY también estáis autorizados a reiros de la gente que hace cosas tan taraditas nosotros somos raros pero no somos tan complicados Sara no se nos ocurriría a ver algún zumbado habrá alguno alguno por ahí que corra por tierra de mordo que chupa los cartuchos de Switch sí alguno chupa los cartuchos de Switch pero bueno hay muy pocos colgados así que pueden hacerlo y más en antena pero bueno no sé esto ya supera cualquier cosa Jorge ¿tú te casarías con el cartucho que chupaste o solo fue un rollo de una noche? pues no la verdad es que no funcionó la cosa parecía que sí pero no empezaba muy fuerte muy arriba y claro las cosas hay que ir poquito a poco hay que ir conociéndose porque sabes hay que empezar al revés empezar así fue una relación amarga dirías ¿no Jorge? sí mira Rubén he metido gracias a Dios hasta Google entonces tú pones los matrimonios más raros del mundo y te sale un tío que se casa con una almohada un tío que se casa consigo mismo un japonés que se casó con un personaje hay más tíos que tías que hayan hecho eso seguro yo ahora mismo yo ahora mismo Sara te aseguro que me caso con una almohada por poder dormir todas las noches seguidas yo me caso te lo prometo con un cartucho de Tetris no lo sé yo no voy chupando cartuchos pero pillo una almohada y me quedo dormido al momento pero bueno es otra historia vamos sí sí yo creo que se casó con un personaje de un juego de Nintendo DS Love Plus que es un juego virtual de citas ahí tenéis antes de que esto derive en otra cosa distinta y que tengamos que poner no apto para todos los públicos en el programa en esta edición de Banda al Radio venga vamos a la sección de la liga Banda al Radio con el reto como quedó el último que lanzó Rubén que va a pasar estos próximos días etcétera etcétera bueno aparte las ventas como han ido estas navidades pues no han sido malas tendremos que ver un poquito cuando salga el anuario que sale todos los años y que nosotros tendremos acceso a ellos que creo que incluso esta mañana se presentaba una parte en el ICEX en un evento que ha habido en Madrid si hay alguien que tiene más información que me corrija pero la sensación no ha sido mala la verdad que la sensación no ha sido mala ya no solo de venta de software sino también de venta de hardware no de consolas las cifras de venta tanto de Playstation 4 como de Nintendo Switch parece que han sido muy buenas Xbox One X y Xbox One normal bueno pues no han funcionado mal cuando digo no han funcionado mal es que no han vendido menos de lo que se esperaba que se vendieran es decir bueno la máquina parece que funciona muy bien sí que es verdad que no hay que no hay mucho mucho título que diga de bueno por qué me voy a comprar esa consola pero las sensaciones de momento son buenas habrá que ver habrá que ver cómo ha ido habrá que ver cómo ha ido yo creo que en un par de semanas tendremos más información o podremos trabajarlo mejor porque hace muy poquito que han salido las ventas de la última semana de enero que es las ventas que hablaremos hoy que es la última semana pre Reyes dijéramos que también son una semana de venta potente y sobre todo la semana después de Reyes es decir es la semana en la que estamos hoy también las cifras normalmente son bastante buenas para esa gente pues que ha pillado un dinerito y que se lo gasta en su vicio favorito pero bueno veremos pero la sensación no ha sido mala porque esta semana hay rebajas ¿no? sí pero los videojuegos las rebajas no es como en la ropa si que hay rebajas hay compañías que han hecho cadenas de tienda que están haciendo bastantes buenos precios están haciendo bastantes cosas pero las compañías normalmente se adelantan durante la campaña navidad a hacer ofertas por ejemplo la promoción con VR terminó el día 8 de enero cuando lo normal es que empezara el día 8 de enero esa promoción Rubén Sony ha hecho una oferta muy interesante a partir de este lunes Playstation 4 a 250 euros que jolín ya más barata yo creo que nunca ha estado por ese precio ¿no? 250 sí las compañías aprovechan estas semanas que de manera habitual pues hay más afluencia en los centros comerciales por las rebajas sobre todo por el mundo de la moda y la ropa y todo esto aprovechan para hacer ciertas ofertas pero yo creo que ha sido una campaña navidad con un montón de ofertas y que si tenías un poquito de paciencia y querías darte un paseo o ir mirando diferentes webs y todo podías encontrar ofertas súper interesantes y muy variadas ¿no? y eso es algo bueno es algo que las rebajas se adelantan un poquito siempre en el mundo de los videojuegos a veces por decisiones de las compañías o a veces por obligación de las compañías para intentar actuar en las épocas potentes de venta a bajar stocks de algunos títulos que confiaban más de la cuenta ¿no? pero bueno se van viendo y vamos viendo que no ha sido una navidad diferente a lo demás vamos bueno que he entrado a saco y no te he preguntado por tus navidades como han sido supongo que especiales por ser padre primerizo entiéndeme con un bebé de días has jugado nada o cero ¿no? te lo puedes creer pero he jugado algo más y me parece que os mandé una foto en el chat interno le dejé el segundo mando de la Play 4 al niño con 17 días que así me sentía menos culpable pensé que eso era postureo no, no postureo el suyo que no jugaba pero yo sí que he jugado algo no demasiado pero yo pensaba que la consola la iba a ver de lejos y voy jugando voy jugando algo no mucho pero sí que voy jugando en esos momentos es lo que dices bueno y ahora ¿para qué me voy a acostar si de aquí a una hora voy a escuchar llorar? pues oye voy a echar un FIFA y jugar hasta el Need for Speed es decir que he probado cositas que tenía por ahí por casa que después de un rato seguro que me agobio y no y hay cositas que he jugado incluso algún juego de móvil que también he probado como el juego de Captain Subarsa que también me ha gustado es decir que voy teniendo algo de tiempo no mucho pero algo de tiempo voy teniendo bueno vamos directos a la Liga Banda Radio porque muchos oyentes estarán pendientes de lo que vayas a decir había que bueno resolver lo que dijimos en el último programa bueno el programa del 2017 pues sí y la verdad es que no pensé que hubiera creado tanta tanta gente sin saber bien bien por dónde ir porque si no he mirado mal todos los comentarios y todos los resultados solo hay un acertante de tres aciertos y han participado a bastante gente que por cierto gracias a todos los que además de participar en la Liga Banda al Radio en la pregunta cheerleader y en todas las cosas que vamos haciendo que han tenido unos segunditos también por felicitarme por mi paternidad que es un detalle y se agradece pero sí que hemos tenido muchos participantes pero solo un acertante tampoco creo que era tan complicado sí que es verdad que a lo mejor el que más vendió no terminaba de cuadrar pues un poquito extraño pero he tenido de todo gente que mucha gente que normalmente son habituales de la liga y que aciertan uno o dos aciertos que en esta jornada han acertado cero es decir lo han mezclado todo que es difícil pero mucha gente yo creo que es la jornada que más gente tiene cero puntos es decir cero aciertos es sorprendente pero bueno vamos a recordar cuál era el reto y cuál es el resultado a ver el reto era ordenar como siempre de mayor a menor cuatro títulos de Playstation 4 Doom para Playstation 4 Titanfall 2 para Playstation 4 No Man Sky para Playstation 4 y Destiny 2 para Playstation 4 había que ordenarlo como siempre primero segundo y tercero más vendido en formato físico y cuál era el orden correcto cuál fue el juego que más vendió pues el primero fue Doom para Playstation 4 con 33.700 unidades vendidas el segundo fue Destiny 2 para Playstation 4 con 30.400 unidades vendidas el tercero Titanfall 2 para Playstation 4 con 29.600 unidades vendidas y el cuarto No Man Sky con 29.300 unidades vendidas es decir mucha gente ha confundido no esperaba que Doom dentro de esos cuatro títulos fuera el que más ha vendido pero hemos hablado aquí muchas veces de la calidad de este Doom que hemos podido disfrutar en Playstation 4 y que podemos también disfrutar en Switch que yo creo que es un título que ha vendido más incluso de lo que mucha gente o muchos oyentes esperaban vamos ¿Y quién ha sido el afortunado o la afortunada el único que ha acertado? Pues se llama Buis y creo que es la primera vez que participaba y tiene tres aciertos y cinco puntos empieza un poquito tarde en la liga en esta temporada de Liga Banda del Radio pero empieza fuerte así que nada habrá que tener en cuenta a este nuevo Paris Saint Germain o a este nuevo capo de la Liga Banda del Radio para esa temporada y para futuras temporadas sobre todo Bueno, antes de meternos en las ventas de la semana pasada Semana de Reyes muy importante como decía bien Rubén hace un momento a ver la próxima semana estamos preparando algo especial que no está totalmente cerrado y todavía no sabemos si lo vamos a poder emitir tal cual pero por si acaso hemos pedido a Rubén que en esta semana lance un reto que dure dos semanas precisamente porque la próxima no va a tener nada bueno, me callo va a ser una edición especial así que ¿cuál es el reto que has pensado? Bueno, como hemos terminado el 2017 pues he cogido cuatro títulos que se han lanzado en este 2017 y hay que ordenarlos igual tengo cuatro títulos hay que ordenar primero, segundo y tercero y como va a ser para dos semanas vamos a darle doble puntuación con lo cual en esta temporada vamos a tener dos retos de doble puntuación para que la gente tenga más tiempo puedan mirárselo bien pensárselo bien porque nos estamos jugando diez puntitos vamos que algunos se podrán poner a la cabeza o los que van a la cabeza si no consiguen acertarlo van a perder posiciones o sea que tenéis un momento estupendo y tiempo para pensar y el reto ¿cuál es? Pues el reto es como hemos dicho son cuatro títulos que son Pro Evolution Soccer 2018 para Playstation 4 Just Dance 2018 para Wii La Terra Mieria Sombras de Guerra para Playstation 4 y Mitopia para 3DS Venga repetimos de nuevo los juegos a ordenar de mayor a menor en orden de ventas en formato físico son Exacto Just Dance 2008 para Wii Mitopia para 3DS La Terra Mieria Sombras de Guerra para Playstation 4 y Pro Evolution Soccer 2018 para Playstation 4 Y todavía supongo que a estas alturas no sabes los premios pero algo puedes adelantar lo dejamos en stand-by Estamos trabajando en ello se le hay que dejar eso pero No, tienes que poner el tono si vas a decir esa frase tienes que poner el tono Estamos trabajando en ello pero bueno Eso que es un mexicano No lo sé Es México ¿Qué pasa? Y en México también hay políticos corruptos que dicen tonterías ¿No? Pero bueno sí que sí que a lo mejor tiene algo que ver con algo que sale este final es de enero de un señor que se pone nervioso y se le cambia el pelo de color y no es ninguno de los de la nueva serie de televisión está friki pero bueno no digo nada más pero estamos trabajando para que sea una temporada que mejore incluso la anterior Bueno estoy seguro de que algo conseguirás y vamos Enrique venga atento que tienes que darle paso a una semana del 1 al 7 de enero es la primera semana completa del 2018 y tienes que desvelar Rubén con ayuda de Enrique las posiciones de los 5 más vendidos es decir la gente cuando ha ido a la estantería de la tienda de videojuegos ¿a qué se ha tirado? A la vendedora Ya tenía que salir Venga vamos al lío ¿Qué tenemos en el número 5 en esta primera semana del año? Pues el número 5 está Star Wars Battlefront 2 para PlayStation 4 con casi 19.000 unidades vendidas y un total de 98.000 unidades vendidas desde su lanzamiento que no está nada mal Número 4 Pues número 4 yo creo que un juego que todos esperábamos un poquito más en el top de ventas del año de los lanzamientos potentes del año pasado es Assassin's Creed Origins para PlayStation 4 que ha vendido también casi 19.000 unidades igual que Star Wars Battlefront 2 y que ha terminado esta campaña de Navidad con 153.000 unidades vendidas vamos ¿Quién es el no voy a decir el rey pero la tercera posición el tercer asiento en el trono ¿quién lo ocupa? Pues yo creo que uno de los grandes ganadores para la consola de Nintendo que más ventas ha tenido yo creo que en los últimos años es Super Mario Odyssey con 19.000 unidades y con un total de más de 204.000 unidades vendidas con lo que más o menos las cifras hacen que sea casi casi que cada Switch que se ha vendido en el mercado español ha venido acompañada más pronto o más tarde por Super Mario Odyssey y con lo cual yo creo que es uno de los grandes bueno uno de los grandes ganadores de las cifras de ventas totales de esta campaña de Navidad Un dato increíble para Nintendo ¿en el número 2 que tenemos? Pues el número 2 y el número 1 pues con pocas sorpresas tanto la semana pasada como en el total de ventas en el número 2 está Call of Duty World War 2 para PlayStation 4 con casi 39.000 unidades vendidas y la friolera de 430.000 unidades vendidas desde su lanzamiento que no está nada mal y se coloca ahí en el top 2 tanto de la semana de Reyes como del total de ventas como en los últimos los más vendidos del año vamos ¿y el ganador es? Pues nada chicos estamos en un mercado o en un país de fútbol 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 y más fútbol ya le pueden dar palos ya pueden decir que el modo fut es un sacadineros que todo el mundo está enfadado pero 44.000 unidades la semana de Reyes y más de 650.000 unidades en PlayStation 4 FIFA 18 un título que saga tras saga año tras año sigue subiendo 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 y vendiendo más alucinante vamos Pues este es el top 5 de la pasada semana pero alguien ha hecho los deberes y nos ha comentado que tiene las ventas es decir el top 10 de los juegos más vendidos que se lanzaron en 2017 así que Enrique no te vayas muy lejos porque ahí tenemos trabajo doble para ti ¿Estás preparado tú no Rubén? ¿Lo tienes ahí las cifras? Perfecto y preparado y en rampa de salida para empezar a decir cositas ¿Hay datos que sorprendan? ¿Que nos van a sorprender en ese listado de 10? Sí la verdad es que sí alguno me he quedado bastante alucinado y he roto dos o tres veces el papel de sumas restas multiplicaciones logaritmos neperianos y estas cosas porque no me cuadraba pero sí sí hay uno sobre todo hay uno que sorprende y otros que me alegro que estén ahí que también dicen cómo va cierta consola o ciertas consolas en el mercado español Venga Enrique todo tuyo Oye pero antes de meternos en la harina casi que mejor que cada alguno de los miembros del podcast diga el que cree que es el más vendido de 2017 para ver cómo no acertamos ninguna Ah bueno Bueno a ver por lo que ha dicho ahora mismo y siguiendo la tendencia alguna pista debe haber dado ¿no? Pero vamos a empezar Sí, a ver ya he dicho cuál es el juego más vendido FIFA con diferencia lo que sí que me gustaría es a ver si alguno de los que estamos aquí que yo creo que alguno puede acertarlo porque aquí hay una calidad brutal ¿cuál es el título más sorprendente que está dentro de ese top 10 de ventas del año de lanzamiento del 2017? A ver si hay alguien que me dice este y digo ostras pues pues es verdad pues es así ¿no? Pero bueno yo sí que jugamos al... ¿Es de Switch? No Vale ¿Es de Play 4? Si MSX ya no están los listados Jorge Yo que sé Jorge te sorprendía porque no sé de Play 4 yo que sé South Park ¿Y el género o algo? Es de Activision ya no digo nada más porque ya estoy dando muchas pistas Ah, el Kravandikos vale, vale el Kravandikos Enrique empezamos por el 10 Venga vámonos el número 10 del más vendido del 2017 en España Pues el décimo juego más vendido lanzado en el 2017 en España es Assassin's Creed Origins para PlayStation 4 con 153.000 unidades yo esperaba que estuviera más arriba viendo lo que han hecho con esa nueva entrega pero se coloca ahí cerrando cerrando un poco el top 10 de ventas ¿no? Número 9 El número 9 tiene un poquito de truco porque el número 9 con 154.000 unidades es Uncharted el legado perdido pero sí que es verdad que ha tenido un empujón muy muy grande sobre todo de la semana del Black Friday porque es el juego que venía con todos y cada uno de los packs o casi todos y cada uno de los packs que se han vendido de consolas en el mercado español y al venderse por separado y no venir dentro de lo que sería la consola es como venta física del juego con lo cual tiene un poquito de truco pero son 154.000 unidades que tampoco está nada mal Nos vamos al 8 El 8 Gran Turismo Sport para PlayStation 4 con 160.000 unidades que yo esperaba que estuviera un poquito más abajo pero bueno al final el juego de conducción que también se le han dado bastantes palos se ha conseguido meter dentro del top 10 de ventas también con algunas ayudas con diferentes packs y diferentes promociones pero ahí está el octavo con 160.000 unidades Ojo que llevamos dos exclusivos de PS4 ¿no? Sí de momento sí de momento sí es que casi todo estamos casi todos los títulos que están aquí menos el 1 y el 2 son exclusivos de alguna plataforma yo creo que cada vez más los exclusivos están sabiendo sacar mayor rendimiento de sus campañas de marketing y de sus usuarios más fieles año tras año Esos truquillos dicen que el 7 es el número de la suerte ¿quién se coloca ahí? Pues el 7 se coloca The Legend of Zelda Breath of the Wild con 176.000 unidades el gran ganador en todos los premios de calidad de crítica de todo a veces el ser ganador el ser considerado uno de los mejores títulos no hace que sea el título más vendido en su plataforma ¿Número 5? Si eso vamos al 6 que a mí me gusta del 7 al 6 pero bueno Es que es el número de la mala suerte Sí, pero da igual porque aquí el 7 y el 6 estamos hablando de que podría ser uno u otro porque el 6 es Mario Kart 8 deluxe para Switch pero que ha vendido casi casi lo mismo de The Legend of Zelda Breath of the Wild con lo que están ahí también otro exclusivo para Nintendo Switch dentro del top 10 de este año de ventas ¿Y ahora el número 5 sin premio? Exacto pero con rima que no la voy a decir yo pero bueno el número 5 para mí la gran sorpresa de esta lista es Crash Bandicoat como bien ha dicho Jorge el Insane Trilogy para Playstation 4 con 187.000 unidades vendidas que yo en ningún momento me hubiera planteado que un título como este estuviera dentro de los tiempos vendidos y me alegro un montón porque creo que es un título que merece la pena el que esté ahí y quien no lo haya probado quien no lo haya comprado se tire a por él porque es un juego súper súper divertido ahí tenemos la justificación del remake de Medieval el número 4 que tenemos pues el número 4 tenemos ya un clásico también de todos los años en este caso es Pokémon Ultrasol y Ultraluna para 3DS con 195.000 unidades vendidas un juego que para ser según dice Nintendo el último que va a salir para la consola portátil creo que va a dejar el pabellón bien alto en cuanto a ventas de la saga Pokémon en la portátil de Nintendo venga entramos en la recta final el número 3 pues los 3 juegos más vendidos pues casi casi coinciden con los juegos más vendidos de la semana pasada el número 3 está Super Mario Odyssey para Switch con más de 204.000 unidades vendidas siendo el juego de Switch más vendido y yo me alegro también un montón porque eso hace y nos deja ver de que hay una nueva plataforma lanzada hace relativamente poco que nos tiene que dar muchísimas alegrías y darle un poquito de aire fresco a un sector en el que por desgracia porque no es bueno para el sector se monopolice por una sola plataforma como puede ser PlayStation también va bien que haya alguien que le apriete un poquito para que nadie se duerma y nadie deje de hacer las cosas que los que nos gusta jugar a videojuegos esperamos y queremos y nos vamos al número 2 número 2 pues nada número 2 es Call of Duty World War 2 para PlayStation 4 que duplica las ventas del número 3 con 430.000 unidades vendidas y que demuestra pues que parece que la saga de Call of Duty vuelve a la senda del éxito que parece que estaba dejando en los últimos años y con este Call of Duty World War 2 para PlayStation 4 vuelve ha vuelto a conseguir la confianza de todos los amantes de los shotters en primera persona y ha conseguido colocarse con una cifra muy 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 potente número 2 en el total de ventas de este año y el ganador absoluto del año pues el ganador absoluto del año es sin lugar a duda porque si vemos que 430.000 unidades de Call of Duty es una barbaridad cuando ponemos las 650.000 unidades vendidas de FIFA 18 para PlayStation 4 en físico siendo este FIFA por las informaciones que hemos podido conseguir por diferente gente del sector uno de los títulos que también más se han vendido un porcentaje más alto se ha vendido en formato digital estaríamos hablando de que si las cifras más o menos que se barajan entre físico y digital en PlayStation 4 yo creo que estaremos hablando que el mercado español ha consumido pues cerca de de 750.000 800.000 unidades de FIFA 2018 es decir alucinante Ahora que comentabas Rubén es verdad que este Call of Duty parece que ha devuelto el éxito comercial a la saga de Activision me gustaría saber o me parecería muy curioso saber el resultado comercial en cuanto a copias vendidas de Infinity Warfare que tenemos ya asumido como que ha sido un batacazo en ventas sobre todo porque nada más quiere acercarte a una tienda y ya no es que solo vieses un montón de juegos de segunda mano de Infinity Warfare sino que veías unas ofertas brutales y eso en un Call of Duty era muy raro que salía te costaba 80 euros y se quedaba en ese precio durante muchísimo tiempo y aquí lo hemos llegado a ver a 19 euros ¿Qué ventas llegó a tener el título de Infinity War en PS4 o en Xbox One las que tengas a mano y compáramela sobre todo con este con este Call of Duty World War 2 que yo creo que puede ser muy interesante para ver si es verdaderamente fue un fracaso en ventas Pues mira Call of Duty Infinity Warfare para PlayStation 4 tanto la edición normal como la Legacy Edition desde su lanzamiento hasta hoy dijéramos hasta que tenemos cifra de ventas ha vendido en el mercado español unas 310.000 unidades contando que también en esas informaciones que tenemos el precio medio es decir si sumáramos todas las ventas con los diferentes precios que han habido durante el mes de noviembre el precio medio en PlayStation 4 que sale aquí es que se vendió a 12 euros con 50 es decir que había gente que lo tenía a 14,99 incluso gente que lo tenía a 9,99 madre mía y en Xbox One Call of Duty Infinity Warfare también está un precio medio de unos 15 euros de lo que se vendió en noviembre con muy poquitas unidades vendidas el total desde su lanzamiento no llega a 9.000 unidades vendidas desde su lanzamiento estamos hablando de cifras que están a años luz de lo que es este Call of Duty World War 2 eso demuestra que al final sí que es verdad que cuando una saga tiene un nombre y tiene una dinámica de venta brutal cuesta que eso se desinfle pero que tampoco somos tontos los usuarios que a veces porque nos gusta una saga también tenemos claro cuál merece y cuál no merece comprar yo a esto le llamo el efecto y os reiréis pero luego lo entenderéis yo lo llamo el efecto Harry Potter Harry Potter es un juego que yo creo que es uno de los mayores éxitos de Electronic Arts en su historia para Playstation 1 pero al mismo tiempo uno de los peores resultados comerciales que ha podido tener la compañía en solo una diferencia de 3 años Harry Potter vendió muchísimo, muchísimo, muchísimo en Playstation 1 pero mucho no os puedo llegar a imaginar en una época en la que se vendía muchísimo más de lo que se vende ahora pero también es el juego que Electronic Arts incluso utilizó de manera comercial destruyendo una cantidad ingente de juegos porque se había creado tal problema de stock en el mercado español y en el mercado mundial que no había otra solución que retirarlos todos y pasarles una apisonadora por encima para que Electronic Arts dijera bueno no volveremos a hacer algo así y volveremos a tener en cuenta siempre la calidad que ofrecen o que quieren los usuarios yo creo que es importante el ver también que aunque en Call of Duty siempre sea number one no siempre se consigue que los usuarios pasen por caja y llegasen el dinero año tras año vamos muy bien Rubén pues oye gran trabajo en estos últimos minutos hemos hecho un montón de cosas creo que el deber te llama ahora sí y aunque estamos acostumbrados que no acabes el programa es todavía ahora más entendible que con la nueva tarea entre comillas dulce tarea del 2018 pues tengas que dejarnos así que la próxima semana no habrá sección en principio y tenéis el reto de la Liga Vandal Radio por dos semanas Rubén muchísimas gracias un abrazo y hasta dentro de nada venga pues nos escuchamos por aquí y este 2018 va a ser un año para tener muy muy en cuenta no solo en Vandal no solo en Vandal Radio sino también en el sector de los videojuegos y en algunas sorpresas que estamos a punto a punto a punto de cerrar y que os van a gustar a todos ¿vale? venga lo dejamos ahí que es un poco continuación del hype del último programa del 2017 soy el nuevo Peter Mullinox ya lo sabéis sí sí eres el nuevo Jorge quieres quitarle el puesto a Jorge eso imposible no puedo es imposible es imposible Jorge de aquí nada está haciendo cameos en película de torrente con lo cual imposible llegar al nivel de Jorge a lo mejor ya lo ha hecho no te creas es verdad es verdad quizás él no pero algo que era de él sí ¿no? bueno pero no en esa película algo he visto por ahí pero yo tengo la camiseta para que me firmes ¿eh Jorge? un día nos lo contará un día nos lo contará gracias Rubén nosotros seguimos nada nos queda mucho le pedí a Alfonso que bueno como esta semana tampoco hay muchos lanzamientos que nos contará cómo tenemos los próximos días en cuanto a lanzamientos que podemos comprar etcétera pues sí he hecho los deberes con ayuda de Jorge todo hay que decirlo pero bueno sin faltar el respeto a ninguna comunidad étnica pues es un mes de chinos que suele ser ¿no? me lo comentaba antes precisamente Jorge que enero del año pasado también fue un mes muchos juegos de ese corte y para empezar tenemos Street Fighter V Arcade Edition para PC y Playstation 4 ya sabéis que es Street Fighter V con todo el contenido descargable y la nueva temporada o sea que ya es hora de que salga esta edición que que se supone que es igualmente compatible con la anterior o sea que no hay no hay ningún problema tenemos también Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory que es una secuela que sale para Playstation 4 y Vita también el 19 de enero el 23 tenemos Icon Clash para Playstation 4 Vita y PC que es un juego de scroll lateral bastante llamativo para los amantes del del género el 23 también recibimos Lost Sphere que es para PC Switch y Playstation 4 es de es un videojuego de roll de Tokyo RPG Factory con eso ya podéis hacer una idea que son los creadores del I am Setsuna o sea que tenemos roll del bueno con Lost Sphere también el 24 de Impatient que ese yo creo que te va a gustar a ti José que es de miedo para Playstation VR ahí en un asilo así que bueno ya somos mayores y a lo mejor lo que nos da tanto miedo ya no es tanto los sustos sino lo que lo cerca que estamos algunos de llegar por ahí ya de este te podría decir Alfonso que era uno de los más visitados en la última edición de Barcelona Games World yo lo probé en el E3 José y me parece una casta ya terrible ¿sí? yo voy a hacer esta temporada el antes año pues desde fuera no sabía mal claro otra cosa es que empieces y que te plantee lo que te plantee y no te guste el problema creo que lo expliqué que la demo era muy mala la demo que nos pusieron en el E3 era como un tío dándote la chapa todo el rato hablándote era como en principio el juego y cuando la cosa se iba a empezar a poder interesante se acababa la demo entonces era una demo terrible que no te mostraba ni el terror ni un poco de que iba la historia pero puede ser interesante un juego así como de terror psicológico más bien parece a ver que tal está bueno nada tenemos ese juego para VR que es por lo menos la inmersión y todo eso ya sabéis que funciona muy bien ahí el 25 recibimos Celeste para PC Play 4 One y Switch es un juego de acción y aventuras son plataformas ahí en 2D que es bastante curiosón también el 26 yo creo que bueno ahí va a estar luchando con el siguiente que os diga pero tenemos seguramente el juego del mes que es Dragon Ball FighterZ para PC Play 4 y One es esa maravilla que están haciendo de juego de lucha que no paramos de recibir información y ya estamos deseando de que salga y ese mismo día precisamente sale yo creo el gran competidor que es Monster Hunter World para Play 4 y One que saldrá posteriormente en PC no se sabe todavía pero en 2018 han dicho que otoño otoño pues mira después del veranito seguramente llegar a PC y por último el día 30 y tenemos Dissidia Final Fantasy NT para PlayStation 4 que bueno seguro que Enrique ya lo está deseando pero es un poco un corte más clásico de los Final Fantasy y con eso cerramos el mes así que como veis es un juego de lucha Foso que no tú con los juegos machos japoneses se te cosa es un juego de lucha súper extraño además es como muy complejo muy complejo no es ni lucha es como estrategia más bien como elegiendo comandos de ataque multijugador online además es un juego muy muy peculiar y muy nicho de hecho Jorge tiene posiblemente y esto no es broma una de las peores interfaces de jugador en cuanto a menú y opciones que he visto nunca es abrumador no sabes lo que está pasando a no ser que seas muy 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 fan del juego y te hayas chupado bien el tutorial que te presenta Escoarianis que es complicadísimo yo he jugado muchísimo ya por dos ferias y más y no te creas que todavía me acabo de enterar de todo lo que de lo que está pasando es muy difícil yo me pongo ahí a hacer ataques que sí que mola porque tiene los personajes clásicos de la saga y tal pero que es el que te ha cuidado la gente que no es un juego de lucha al uso la gente que ya está familiarizada con la entrega de PSP sabe lo que se va a encontrar aunque a diferencia de las entregas de PSP que están muy enfocadas a algún jugador con un modo historia muy elaborado esto es todo lo contrario está muy enfocado en el multijugador online y yo creo que eso va a disgustar a muchos de los que disfrutaron de la entrega de PSP pero bueno que ya veremos a final de mes que sale y a ver que tal lo contaremos en nuestro análisis un juego Alfonso que no he metido ahí en la lista que creo que es muy interesante para los usuarios de Switch el Darkest Dungeon que sale el 18 de enero es un juego muy peculiar en el que tienes que con un grupo meterte en mazmorras y los personajes se ven afectados por enfermedades mentales y demás es súper curioso y muy adictivo o sea de esos juegos que tienen mucho peligro en Switch que te puedes tirar ahí horas y horas y horas dándole y bueno que está genial ese es el tipo de juego perfecto para Switch como indies que han encantado a la gente y que está guay tenerlos ahí de manera portátil último tramo del programa no habrá preguntas pero las acumularemos ya sabéis porque a mí me gustaría ahora darle paso a la cheerleader más conocida de la radio española que no es ni más ni menos que Alberto que nos tiene que leer lo que habéis dicho en su última pregunta la pregunta del 2017 la última que hizo como cheerleader y además hay una petición especial que a mí me ha encantado y te lo dejo todo a ti ahora es el maestro de ceremonias la verdad es que como han sido dos semanas sin programa tenemos un montón de comentarios un montón de felicitaciones por el año o por las fiestas por la paternidad recién estrenada de Rubén pero la verdad es que es el final de ver los comentarios y voy a dejar uno muy bonito para el final si te parece José y voy a empezar por iVox tenemos el comentario de Crow que dice esta navidad viajo con mi familia a casa de mis padres donde todavía tengo instalada mi antigua Playstation 2 y como mis hijos son todavía un poco pequeños para jugar echaré unas partidas con mi sobrino de 7 años a Tekken 3 Jack 2 Ico y a cooperativos como Baldur Gate Dark Alliance Fallout Brotherhood of Steel y muchos más dice si es que no hay nada como tirar de clásicos en estas fechas dice un saludo y feliz navidad y esto me ha parecido muy curioso porque me llega y aseguro que os he visto también como buenos cinéfilos que dice a ver si este año puedo convencer a mi mujer para que vea conmigo otro clásico de Frank Capra que tampoco puede faltar en Noche Buena y que ella todavía no conoce dice los cinéfilos sabréis de qué hablo tenemos el comentario de Juez85 que dice buenas primero felicitaros por el gran año que nos habéis regalado daros las gracias por amenizarme los entrenamientos y las noches de trabajo felicitar a Rubén por su paternidad y al resto del equipo por su profesionalidad y naturalidad dice lo referente a la pregunta cheerleader dice pues pillé una Xbox One S en el Black Friday y venía con un código mensual de Game Pass el cual estoy aprovechando para darle caña a juegos que tenía en el tintero como Limbo Maldita Castilla Soy Force Record así que con eso tengo ya las navidades cubiertas y también en iVox tenemos el comentario de Dracarys de la Sierra que dice pues estas navidades como soy un autónomo pringadillo me toca currar así que si saco algún rato le daré al celda de la Switch para ir terminándolo y por último José que quería destacar el comentario que harías antes es ese pequeño teaser es un comentario de Danny Ghost en Vandal que dice lo siguiente buenas Vandal y feliz año dice creo que es la primera vez que comento en Vandal Radio así que he creído que después de 5 temporadas con vosotros y desde 2008 o así visitando la web casi a diario ya es hora de mandaros un saludo y felicitaros por los buenos momentos que nos hacéis pasar y sobre todo por la calidad de vuestro trabajo dice así que eso un saludo desde la roda Albacete se pone sí 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 ese pueblo en el que paráis a comprar Miguelitos camino a la playa dice sólo deciros que os estaría eternamente agradecidos si le mandáis un saludo a mi amigo Beliche que se llama Israel que es súper fan y aunque nació en Plasencia es más delerodense que muchos de aquí espero que no vea el comentario pero creo que sería un regalazo lo dicho un saludo a todo el equipo de Vandal así que si queréis mandar un saludo a nuestro amigo Beliche Israel pues Israel desde luego un saludo enorme no sólo a ti que específicamente nos lo han pedido sino a todos aquellos que nos hacéis seguimiento desde hace semanas temporadas hoy mismo Gemma Basolo me mandó un whatsapp esto si sabe que lo he contado me matará en el que me decía estaba grabando un anuncio de televisión y me decía que el cámara que estaba grabando ese anuncio la había reconocido por la voz y le preguntó se acercó a ella y dijo oye perdona es que llevo rato dándole vueltas y ahora me he decidido espero no molestarte pero ¿eres tú la Gemma de Vandal Radio? tal cual la tía flipó y dijo sí sí por supuesto se ha hecho una foto y tal así que bueno pues son anécdotas y las que tiene Alberto por contar también que le ha pasado en fin una maravilla que vamos acabando tiro la música ya sí que te pediría Alberto que buscaras la pregunta o lo dejamos no no porque la próxima semana si hacemos ese programa especial vamos a dejarlo en stand-by vamos a darte una semana de tranquilidad sin darle vueltas a los comentarios y empiezo por ti para desearte que descanses mucho estos próximos días un abrazo enorme y hasta dentro de siete días pues eso me pondré mis discos de Taylor Suite que tú me quieres poner ahí para encalzar los muebles o yo que sé de posavasos pues me los pondré los escucharé y sacaré una tesis sobre lo importante que es reputation en la carrera de Taylor Ruiz sí sí no no si algún día pararemos para saber de dónde te nace esa pasión por una cantante bueno que tiene muchos seguidores gracias Alberto hasta la próxima semana vamos con Sara Borondo lo mismo Sara en siete días volvemos a pasar lista y contamos contigo por supuesto aquí estaré como un clavo como siempre un besazo Enrique García deja un poco el como era el Puff G que como bien dice Jorge tiene el nombre de rapero pero la verdad que es mejor que eso que no sabes bien cómo pronunciarlo a veces y la próxima semana contamos contigo también la semana que viene sí pero lo siento mucho no puedo Puff G ya os digo que como esto sigue así en marzo en marzo os pido ayuda hasta la próxima semana Alfonso que hoy además has estado haciendo el programa desde un sitio distinto de lo habitual gracias por estar con nosotros compañero y hasta el próximo programa edición especial en principio pues sí te he dicho que iba a estar fuera de casa tú me has tirado un poco ahí abuela pluma esta noche duerme fuera de casa he dicho a casa de mi madre porque quiero cenar caliente que él podía haberse tirado el pegote de pues sí es verdad bueno ya te contaré a ver cómo sale no 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 él pues aquí en casa de la madre a comer bien claro claro había que cenar bien ya que ya después de la navidad lo he echado de menos y no estoy aquí con la perrilla también que no para de dar vueltas que ya quiere bajar al patio a hacer sus cosillas así que nada un placer que grande eres Alfonso gracias y Jorge Cano que nos despedimos hasta la próxima semana a ver la próxima semana igual cogemos la escaleta y nos la fusilamos entera y hacemos una cosa bien apañada y distinta sí porque estas dos además primeras semanas del año siempre ocurre igual pues no apenas salen juegos y demás menos mal que nos han publicado este Nintendo Direct que nos ha dado la vida hoy pero sí el año le cuesta un poquito arrancar en las dos primeras semanas no hay mucho lanzamiento y bueno pues sí a lo mejor hacemos algo distinto y luego ya a la vuelta pues tenemos ahí lanzamientos importantes de finales de mes es de Dragon Ball FighterZ que no lo hemos dicho que este fin de semana se celebra la beta abierta o sea todo el que quiera que quiera puede probar Dragon Ball FighterZ a partir del domingo a partir del sábado quienes lo hayan reservado y creo que es una buena noticia ¿no? porque la anterior beta fue cerrada mucha gente se quedó con las ganas así que nada que sepáis que este fin de semana podéis ahí liaros a porrazos con Goku y compañía pues hasta la próxima semana descansa lo que puedas Jorge que ahora sí tendrás un poco más de tiempo para eso para descansar porque ya en cuanto empecemos con los lanzamientos nos metemos ya en el año y empezamos a pim pam volvemos otra vez a la rutina pues sí ahora tomamos las cosas con calma que podemos que luego ya vendrán los tiempos de locura como siempre hasta la semana que viene y yo me despido el programa hoy nos ha quedado más o menos como el resto la media y como ha dicho hace un momento Jorge era una especie de reto porque el mes de enero cuando arranca pues tampoco hay mucho y bueno hemos descubierto un montón de cosas fuera parte de las bromas más de alguien que se quiera casa con Tetris etcétera pero los lanzamientos es decir los juegos que más se han vendido en 2017 la semana de reyes etcétera bueno pues hasta dentro de unos días insisto si nada cambia la voluntad del equipo es hacer una cosa muy especial si te gustan los videojuegos y llevas tiempo con ellos que es un denominador común para muchos de los que nos escuchan creo que os va a encantar el planteamiento de la próxima semana saludos de José de la Fuente descansad jugad y nos escuchamos bien pronto adiós y